el tema de hoy Compartir pantalla Bien jóvenes Con los presentes chicos El tema de hoy es genética ¿Qué quiere decir? Vamos a estudiar Los genes no Sino cómo se van a comportar en una especie En este caso en nosotros ¿Qué papel van a jugar los genes? Cuando vimos ADN Cuando vimos ADN Describimos que tenían una función La principal función era guardar O almacenar Almacenar información genética Información genética Esto lo va a almacenar pues En una secuencia de bases nitrogenadas Acuérdense que el ADN Está conformado por nucleótidos Y los nucleótidos Van a tener pues Un grupo fosfato Una pentosa Y una base nitrogenada El ADN va a tener una gran cantidad De nucleótidos Las bases nitrogenadas Lo que van a hacer es Almacenar ¿No? La información genética ¿Qué quiere decir? La información Por ejemplo ¿No? De Cuánto vas a medir Tu potencial Contextura Tus características físicas Ya sea en el rostro Ya sea en el cuerpo Esa viene a ser Información genética Tu comportamiento Si tienes algún malestar O digamos Predisposición a alguna enfermedad También lo va a almacenar En tu ADN Entonces De eso se encarga el ADN De almacenar La información genética En este caso Lo que va a almacenar Va a ser Genes Va a almacenar genes El ADN Estos genes Tienen un Vamos a decir Un patrón O un mecanismo Para que puedan trabajar Dentro de un organismo Tienen un mecanismo Que para trabajar Dentro de un organismo Esto lo ha Lo ha estudiado Lo ha descubierto El monje Gregorio Mendel El mecanismo De como los genes Trabajan En un individuo Acuérdense chicos Que nosotros Ya nosotros Y todos los que vienen De reproducción sexual Todos los organismos Que vienen de reproducción sexual Ahora vamos a ver Arturo No te preocupes Ahorita lo voy a responder A todos Ya Pero para recordar un poco Acuérdense que todos Nosotros venimos De un organismo Bueno Somos del producto De reproducción sexual Así que nosotros Nos representamos Como Diploide Ya Este diploide Es producto Más adelante Hay una diapositiva Lo voy a explicar Mucho mejor Es producto Jóvenes De la unión De dos células De la unión De dos células Uno de ellos Es Espermatozoide Y el otro Vamos a decirle Obocito 2 Que se va a convertir En óvulo El espermatozoide Y el obocito 2 Ambos son Aploides No es un haploide Es un haploide N y N ¿No? ¿Por qué representamos así? Porque gracias a esto Cuando se junten Estas dos células Van a formar El diploide Pero en estas células Chicos Tanto en el espermatozoide Como en el obocito Va a haber Vamos a ponerle así Cromosomas ¿Ya? Cromosomas La semana pasada Cuando hablamos de meiosis Les mencioné esto Cromosomas homólogos Significa Que estamos formados Pues por un cromosoma De los que tenemos Va a ser uno de origen paterno Y el otro materno Son homólogos Porque en este par De cromosomas Se van a encontrar Los mismos genes En un momento Vamos a definir Que son los genes ¿Ya? ¿Ya? En este caso chicos El tema como es genética Va a ser la rama de la biología Que estudia la herencia biológica Herencia Herencia Y sus variaciones ¿Ya? La palabra herencia Significa chicos Que nosotros vamos a recibir Algo De un ancestro De manera directa De nuestros padres Y así como heredamos Algo En el futuro También nosotros Vamos a dar A nuestros descendientes De nuestros hijos Una parte O una información De nosotros Por eso se llama Herencia genética Aquí están Las células haploides Que les dije El cromatozoide En realidad Si sería el óvulo Ya Ya sería el óvulo Cada uno va a tener 23 cromosomas Lo vamos a ordenar Desde el 1 al 23 1 al 23 Donde el número 1 Este par Ambos Van a ser cromosomas Homólogos Lo mismo Para el número 2 Cromosomas Homólogos Y así Hasta el par 22 Hasta el par 22 El par 23 Va a haber una Excepción ¿Ya? Todo va a ser Depende En el par 23 Porque el par 23 Vienen a ser Los cromosomas sexuales Bueno aquí tres Son los cromosomas sexuales Donde puede ser XY Varón Bueno Vamos a poner Como los Vertebrados En los mamíferos Ya Macho Y XX Hembra Es Varón y 3 Me va a decir eso Así que puede que sea homólogo Y puede que no sea homólogo Pero del 1 al 22 Todos van a ser Cromosomas homólogos Del par 1 Al par 22 También se les conoce Como autosomas ¿Ya? Autosomas Desde el par número 1 Hasta el par 22 Van a ser autosomas Autosomas Bien Entonces ¿Qué va a pasar chicos? Como vamos a recibir 23 cromosomas De padre Y 23 de madre Cuando se junten En esta célula Se van a Bueno Si se van a par Voy a tener en total 23 Más 23 Lo que me va a dar La constitución En este caso De los humanos Un total de 2N Es igual A 46 Cromosomas ¿Ya? Mientras que las células Aploides Solamente van a tener 23 ¿Eso qué quiere decir? Para el cromosoma Número 1 Voy a tener Pues Los mismos genes Para el cromosoma Número 2 Voy a tener Los mismos genes Se van a encontrar En el mismo Par de cromosomas ¿Ya? Espero que hasta ahí Me estén entendiendo Nosotros tenemos Cromosomas homólogos Porque en cada Cada par Tengo el mismo Tipo de gen Por ejemplo Digamos que este Es el cromosoma Número 1 Es solamente un ejemplo El par Número 1 En ambos Se tiene que encontrar En la misma región La misma región Esta área Esta área La misma región El mismo tipo de gen El gen por ejemplo aquí Para color de ojos El mismo tipo de gen Color de ojos ¿Ya? El gen va a ser La información O la característica Que tenemos La información O la característica Que tenemos Almacenada en nuestro ADN En este caso El par 1 Voy a tener Gen Color de ojos En esta área Imaginemos que es otro par Ya no es el par 1 De repente el par 4 Un momentito De repente es el par 4 Imaginemos nada más En la misma área Voy a tener En el par 4 Es decir Este vino de papá Y este de mamá En el cromosoma En el cromosoma En esta área Voy a tener El mismo tipo de gen En este caso Gen para la altura Gen para la altura ¿Ya? Por eso se llaman homólogos Y lo mismo Y lo mismo va a pasar Para el par 3 Par 5 Par 7 Par 9 Hasta el par 22 Van a tener Los mismos genes En cada cromosoma En cada par Por eso se llaman Homólogos Entonces chicos Los genes Lo que van a Bueno Acá estoy presentando Una ubicación El gen Es La información Genética Para una cualidad Que vamos a poseer Que se encuentra El gen Se encuentra ubicado En un área Del cromosoma El gen Se encuentra En un área Específica Del cromosoma Ustedes van a encontrar En algunas literaturas Este término Locus Es la ubicación Del gen En el cromosoma Van a encontrar Losi Conjunto También puedo decir El plural Del loco Entonces Esta área Que estoy acá Marcando Vendría a ser El locus El locus Para el gen Color de ojos Esta área de acá Vendría a ser El locus Para el gen De la altura El gen Va a ser una cualidad Que se encuentra Enmacenada En el cromosoma O específicamente En el ADN Acuérdense chicos Que el cromosoma Viene a ser Cromatina Condensada Condensada Y la cromatina Viene a ser ADN Más proteínas Entonces chicos Por ejemplo Tenemos gen Color de ojos Gen para la altura Gen tipo de sangre Gen En nuestro caso Forma de oreja Gen Forma de ojos Gen Forma de quijada De labios De nariz Gen con textura Gen altura Esto viene a ser Los genes Cuando les digo Eso color de ojos Altura Contextura En realidad Viene a ser Algo general Algo general Por ejemplo Colores De ojos ¿No? ¿Qué colores de ojos Ustedes conocen De forma natural? Los leo ¿Qué colores de ojos Conocen Que sean naturales? Perfecto Muy bien Arturo Lo que me está mencionando Sí Son colores de ojos Pero esos Todos ellos Pertenecen Al gen color de ojos Muy bien Eduardo Marrón Bueno Azul es en realidad Va a ser Te leo Te leo Arturo Los más extraños Se deben pues A interacciones Por ejemplo Uno de ellos Que no es tan extraño Pero viene a ser Algo común Es el del albinismo Que los ojos Son rojos ¿No? Son rojos Si te pones a ver Ahí los ojos Vas a ver Las arterias Las arterias Que están ahí Circulando Los pequeños vasos Capilares Que están por los ojos ¿Por qué? Ahí carecemos De pigmentos En este caso La melanina Entonces va a ser Como transparente ¿Y cómo es como transparente? Lo que va a enfocar Va a ser pues Los vasos sanguíneos Que están a través De esos Circulando De la sangre Que le va a dar Esa curación Rojiza Hay otras variaciones ¿No? Se debe principalmente Porque Se han inactivado Proteínas O se Hay pequeñas Mutaciones A ese nivel También se le dice Se le dice Epigenética Algunos genes Como que van a Que tendrían que formar El pigmento Se inactivan ¿Por qué se inactivan? Hay X factores Los que tenían Que expresarse No se expresan Y los que no tenían Que expresarse Se expresan Ahí pasa una interacción Cosas un poco extrañadas Con respecto a los ojos ¿No? Pero No nos debíamos tanto Ayer un poco Para explicarte eso ¿Ya? Pero con los colores Que me ha dicho Al inicio ¿No? Negro Que realmente No existe Si no viene a ser El marrón El azul Y el verde Estas vienen a ser Variantes Variantes Para el gen Color de ojos Igual Para el color de cabello Colores de cabello Naturales que conocen Tienen el negro El castaño Rubio Y rojo Un pelirrojo Muy bien Ya Para el gen Color de cabello Voy a tener Esas variantes Negro Castaño Rubio Pelirrojo Igual para el gen Vamos a poner La altura Que no es propiamente Algo así específico Altos Medianos Y bajos Van a ser Opciones Entonces ¿Por qué le menciono Estas Los colores O por qué les pregunto Las variantes Para los genes Porque esas variantes Van a recibir El nombre de Alelos ¿Ya? Alelos Son variantes O alternativas Para el gen Cuando yo les digo Un gen No me está diciendo Algo específico No, yo digo Color de cabello No me dice ¿Qué color es? Forma de la oreja No me dice ¿Cómo es la forma? Solamente me dice Forma de oreja Color de cabello No me dice El color Forma del cabello Tampoco me dice La forma Puede ser Rizado ¿No? Puede ser liso Pero estoy diciendo Forma de cabello Entonces me está dando Algo muy general Cuando es muy general Se refiere A los genes Cuando les digo Color de ojos azules Ya estoy hablando De una variante Del gen Color de ojos verdes Una variante Cabello rizado Cabello rizado Es una variante Sangre tipo A Es una variante ¿Ya? A estas variantes Les vamos a llamar Alelos Y los alelos Chicos Van a ser Es el nombre Específico Es el nombre Es el nombre Específico Del gen Dentro del cromosoma Que heredaron De sus padres ¿Ya? El gen Dentro del cromosoma Que heredaron De sus padres Va a recibir Ese apelativo De alelo En este caso Voy a marcar Con el puntero Nada más Con el puntero Este cromosoma Este cromosoma ¿Ya? Para el gen Color de ojos Este cromosoma Tiene un alelo Que lo represento Con una A mayúscula Este alelo Es el gen Color de ojos Digamos que es Pardo Mientras que Su cromosoma homólogo El de acá En el gen Para el color de ojos Aquí Tiene un alelo Con la letra minúscula Que vamos a decir Que es el azul ¿Ya? Entonces Esto viene a ser El gen Acá la ubicación El gen Color de ojos Pero su variante O alelo Va a ser Con una letra minúscula En este caso Puede ser el azul En el cromosoma homólogo El de acá Acá está el gen Color de ojos Su alelo Va a ser Una A mayúscula ¿Ya? ¿Por qué le ponemos A mayúscula A minúscula O en otro caso Vemos una B minúscula Y una B mayúscula En los alelos En los alelos Vamos a tener Dos tipos Hay uno más Pero vamos a Vamos a empezar Solamente con dos Alelo dominante ¿Ya? Se expresa tanto En homocigosis Como heterocigosis ¿Ya? Homocigosis Y heterocigosis Homo chico Significa Igual Y hetero Significará Diferente ¿Ya? ¿Qué va a estar En igualdad O qué va a estar En diferencia? Si es que Cuando se junten Los cromosomas Homólogos Ambos cromosomas Tienen el mismo Alelo El mismo alelo Es decir Dominante Va a ser Homocigosis Pero si los cromosomas Homólogos Si los cromosomas Homólogos Van a tener Alelos Diferentes Diferentes ¿Ya? Alelos diferentes Vamos a decir Que son Se encuentran Heterocigosis ¿Ya? Cuando los alelos Son diferentes En este caso Chicos Cuando se trata De un alelo Dominante Se va a representar Con una letra En mayúscula ¿Ya? El alelo Dominante Siempre Se representa Con una letra En mayúscula Mientras que Vamos a tener Por otro lado Si existe Un alelo Dominante Significa que existe Pues su contraparte Un dominado ¿No? O el Recesivo En este caso Tenemos el Alelo Recesivo Este de acá Chicos Solamente se va a expresar En Homo Cigosis Significa Que ambos alelos Tienen que ser Iguales Para que este de acá Se pueda Expresar ¿Ya? Para que se pueda Expresar Al alelo Recesivo Se representa Con la letra En minúscula En minúscula ¿Ya? Entonces chicos Por ejemplo Para el color De cabello Gen Color de cabello Tenemos por ejemplo El alelo Color negro Y el alelo Rubio Para el color De cabello En este caso Chicos El negro Va a ser Dominante Y el rubio Recesivo Cuando recibimos Esos dos Alelos Uno de papá Y otro de mamá Cuando recibimos Esos dos alelos Un individuo Va a presentar La siguiente Constitución Genética ¿Ya? La siguiente Constitución Genética Voy a representar Acá Los alelos Que recibo Tanto el paterno Como el materno De esta forma Uno de ellos Me representa El alelo De un cromosoma Y el otro El alelo De otro cromosoma A esa Constitución genética Yo le voy a llamar Genotipo Genotipo Es el conjunto De alelos De un individuo Igual acá Para el gen Gen de altura Con el gen De altura Voy a tener Un alelo De un cromosoma Y otro Del otro Cromosoma Homólogo ¿Ya? Chicos Con el genotipo Siempre se va a empezar Con la letra Con la letra mayúscula En este caso Porque acá tengo El recesivo Aquí el dominante Lo podrían expresar Así ¿Ya? Es válido Es válido ¿No? Pero por consenso Se ha optado Que se empiece Con la letra mayúscula ¿Ya? Pero es válido Entonces chicos En el genotipo Tengo en este caso En este ejemplo De acá De los cromosomas Cuando tengo Dos alelos diferentes A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula A esa constitución Nosotros le llamamos Heterocigoto O híbrido Son alelos diferentes Para el mismo gen Como se trata En realidad El genotipo Siempre va a representar El mismo gen El mismo gen ¿Ya? No va a ser pues El alelo de aquí A minúscula Por el color de ojos Con el alelo de acá B minúscula Que es altura No, la altura Eso no sería un genotipo Tiene que ser Tiene que ser El mismo gen En la misma posición Por lo tanto Ellos tienen que ir Con la misma letra Solo que uno mayúscula Y otro minúscula Dependiendo Quien es el dominante Y el recensivo ¿Ya? Entonces el genotipo Es el conjunto de alelos De un individuo Del mismo gen ¿Ya? Vamos a tener Heterocigoto Híbridos Alelos diferentes Para el mismo gen Por eso que acá Se representa A mayúscula A minúscula Este es un genotipo B mayúscula B minúscula Este es otro genotipo Alelos ¿No? Este es alelo Digamos que es paterno Y el de acá es materno Acá puede ser al revés Materno Paterno Acá puede ser materno Paterno Paterno Materno Y así sucesivamente También existen Los dihíbridos Dihíbridos ¿Ya? Significa que no vamos a ver Solamente un gen Vamos a ver dos genes Este de aquí Sería un dihíbrido También es un heterocigoto Eso se llama Así se llama Cuando los alelos Son diferentes ¿Ya? Pero los alelos También pueden coincidir Pueden ser iguales Y cuando es igual Se le llama Homo cigoto Homo cigoto Y vamos a tener Dos tipos Dos tipos de Genotipo Genotipo Ya No se olviden Genotipo con G A ver dos tipos De homocigotos Homocigoto Dominante Significa que Ambos alelos Que se encuentran En los cromosomas Homólogos Son Iguales Y son Dominantes A mayúscula A mayúscula B mayúscula B mayúscula C mayúscula C mayúscula Y así sucesivamente Dependiendo del Número de genes Que queramos ver ¿Ya? Ese es un Homocigoto Dominante Un alelo Es de origen materno Y el otro De origen paterno Lo mismo va a pasar Para el homocigoto Recesivo Ambos alelos Son Iguales A minúscula A minúscula B minúscula B minúscula C minúscula C minúscula Igual Uno de origen Paterno Y otro de origen Materno ¿Ya? Eso vienen a ser Los homocigotos Entonces chicos En genotipo Hay dos formas ¿Ya? Homocigoto Y heterocigoto Si te dice que es Heterocigoto Los alelos Son diferentes Uno va a ser Dominante Y el otro Recesivo Si te dice Homocigoto Ambos alelos Son iguales Y si es un alelo Dominante Se va a llamar Homocigoto Dominante Si es un alelo Recesivo Es decir Con letras minúsculas Como es un homocigoto Ambos alelos De ese genotipo Van a ser Con la letra Minúscula Hasta aquí ¿Alguna pregunta Chicos? Esos chicos es Genotipo Con la letra G Viene a ser la combinación De los alelos ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay otro término Fenotipo Con F Con F ¿Ya? El fenotipo Chicos Es la expresión Del genotipo Influenciado Por el ambiente La expresión Del genotipo Influenciado Por el ambiente ¿Qué quiere decir? Cuando me hablan De genotipo Cuando me hablan De genotipo Puede ser En el caso De genotipo Puede ser Un homocigoto Un heterocigoto O un homocigoto Recesivo Eso viene a ser Genotipo Dependiendo Del genotipo Que tengamos ¿Ya? Esto se va a expresar O se va a manifestar Digamos Digamos Que este es Las A mayúsculas El homocigoto Dominante Es para Una persona Que tiene El cabello Negro Obviamente Su fenotipo Es lo que estoy Viendo El cabello Negro Y esa puede Tener Este genotipo O este Genotipo Cualquiera De esos Dos Genotipos Para el cabello Negro Nosotros Lo vamos a ver Como simplemente Cabello Color Negro A eso Le llamamos Fenotipo Es lo que nosotros Podemos ver Medir Si yo mirar Una persona De cabello Rubio Lo que estoy Viendo es El fenotipo Color rubio Pero como yo sé Que el color rubio Es Recesivo Ahí si puedo Determinar Su Genotipo A esto hay que Sumarle lo siguiente A este Genotipo Que estoy acá Marcando con el puntero A estos genotipos Si bien es cierto Me va a decir Estos dos Color negro Para el cabello Y el de acá Color rubio El ambiente También puede jugar Su papel Digamos que Estas personas De acá Estos dos casos Tienen el cabello Negro Pero están Mucho tiempo Expuestos Bajo el sol Es decir Paran pues Diez horas Doce horas Su cabello Directamente expuesto Con el sol El sol Lo que va a hacer Es que ese cabello Negro Se vea Cada vez más Un torno marrón Se haga más claro Y más De lo que es negro Volverse ligeramente marrón Lo que nos va a dar Un parecer Como que Esa persona Tuviera el cabello Castaño Porque El ambiente El ambiente Está haciendo Que este genotipo De color negro Se vea como si fuera Castaño En el caso del cabello Así como eso Hay otros Factores Que modulan Las cualidades Que tenemos Las cualidades Que tenemos Pero casi Más que nada Es para comentarles En genética En los problemas No es Tanto así Casi todo Va a ser Simplemente La representación Del genotipo De caso Homocigoto Dominante Para el color De cabello Negro Heterocigoto Para el color De cabello Es negro Homocigoto Homocigoto Recesivo Para el color De cabello Va a ser Rubio O rojo Preguntas Preguntas Ah El orden Ya No A ver A ver Está bien Tu pregunta Vamos a Vembrar Esto un poquito Estos Vendrían a ser Los cromosomas Homólogos Digamos Como les dije Un momento Voy a borrarlo Voy a borrarlo Imaginemos Que este es El cromosoma Número Número 3 Número 3 Y voy a tener En esta área Voy a marcar Con el Con el color azul En esta área Aquí Abajito de B Otro gen Digamos Tipo de sangre Tipo De sangre Tipo de sangre Por ahora Le voy a poner A tipo de sangre Con estas letras Por ahora Uno va a ser Tipo C Tipo C A lo mejor Lo voy a dejar así Como tiene que ser Uno va a ser Sangre tipo A Es decir Ha recibido De tu papá La sangre tipo A Y de tu mamá Ha recibido El alelo Para el tipo O Tipo O Este Cuando Yo los represente Su genotipo Va a ser De esta forma I mayúscula Con el superíndice A E I minúscula Lo puedo representar Al revés También I minúscula I mayúscula Tipo A Sea cual sea El caso Chicos Siempre El que se va a expresar Es el dominante Y el dominante Nosotros La representamos Lo representamos Con la letra Mayúscula La letra mayúscula Representa El dominante En este caso Este va a ser El que se va a expresar Esta I mayúscula Sobre esta I minúscula No sé si a eso Te referías Cuando me preguntabas Con respecto al orden Ah ya Si no hay problema Pero por consenso Y para que sea Mucho más fácil Nosotros lo vamos a representar Siempre así Primero la mayúscula El alelo dominante Y luego El alelo recesivo Pero viene a representar Lo mismo Sino que también Por orden Porque más adelante Vamos a ver Combinaciones En las cuales Si respetamos El orden Veríamos De las dos formas Y a la hora De querer Ordenarlos Y juntarlos Nos vamos a confundir Va a parecer Que van a ser Diferentes Genotipos Ya Entonces por consenso El alelo dominante Va primero Y el alelo recesivo Va después Nada más por consenso Porque después Para operarlo Va a ser lo mismo No va a afectar en nada Bien Entonces chicos Continuamos El fenotipo Es la expresión Del genotipo Influenciado por el ambiente Es decir Estos alelos Estos alelos Me va a decir Que es un homocigotodominante Y va a ser lo mismo Que esto fenotípicamente Estos dos chicos Van a ser lo mismo Fenotípicamente En cambio Este de acá Es diferente En este caso Le mostramos El ejemplo De Esta persona No Que está medio molesta Con este perrito Aparentemente El ambiente Les ha dado Pues una similitud No que son idénticos Pero al menos La forma del cráneo La forma de la boca La expresión de la boca Mejor dicho Es muy similar Eso viene a ser El fenotipo Lo que nosotros Vemos Ya Fenotipo Es lo que nosotros Vemos O podemos Medir Cuantificar De una persona De manera externa El genotipo Es la constitución De alelos Lo cual Por ejemplo Chicos Lo cual Si es que fuera Un homocigoto Dominante O un heterocigoto Aquí Yo no puedo saber En el caso En el caso De fenotipo No podría diferenciar El uno del otro Porque fenotípicamente Estos dos son idénticos Exactamente idénticos Fenotípicamente Genotípicamente Genotípicamente Son diferentes ¿Ya? Pues que Utilizamos siempre una frase Me pone por acá Fenotipo 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 Vemos Genotipo No Sabemos ¿Ya? Fenotipo Vemos Genotipo No sabemos No sé si Me lo voy a entender Con esta expresión Que es un poco Cómico ¿No? Yo puedo pensar Que es Fenotipo Cabello negro Cabello negro ¿No? Fenotipo Es lo que veo Pero su genotipo No lo voy a saber No voy a saber Si es homocigoto Dominante O heterocigoto Y eso por ejemplo Lo vamos a representar Con la siguiente diapositiva Ustedes Espero que me ayuden Un poco ¿No? Realizando Estas Esta pequeña Vamos a hacer una pruebita ¿No? Por ejemplo Ustedes pueden cruzar Sus manos Así como está en la imagen Como siempre cruzan Sus manos Sus dedos Y de la forma cómoda Que siempre cruzan Sus dedos ¿No? ¿Qué dedo De qué mano O mejor dicho El dedo pulgar De qué mano Se encuentra encima La mano izquierda O la mano derecha ¿No? El dedo pulgar De qué mano Cuando están cruzando Sus manos Se encuentra encima La mano izquierda O la mano derecha Los leo Muy bien Eduardo Derecha ¿Alguien más? Muy bien Arturo Izquierdo Fabiana Leidy Adriana Ya bueno chicos No se preocupen Ya En este caso jóvenes Los que tienen el dedo derecho Encima Encima En ellos yo sí sé Cuál es su Genotipo Ustedes son así Homocigoto Recesivo Pero los que tienen El dedo izquierdo ¿No? El dedo izquierdo Encima Esto viene a ser El fenotipo Lo que observo Fenotipo Pero su genotipo Puede ser esto Homocigoto Dominante O heterocigoto Por eso les decía Hace un rato En este caso Fenotipo Vemos Fenotipo Vemos Pero su genotipo No lo sé Puede ser cualquiera De ellos Pero aquí En este caso Yo sí sé Cuál es su genotipo Homocigoto Recesivo Igual vamos a ver Bueno Hoyuelos No sé si logran Diferenciar ¿Quiénes saben Que cuando se sonríen Cuando sonríen Tienen hoyuelos Marquen Digan yo Los que tienen hoyuelos Cuando ríen Si nunca lo han visto Pueden reírse ahora Mirándose al espejo ¿No? Y me dicen Profesor si tengo hoyuelos O no, no tengo hoyuelos No No le preocupes Susana Los que tienen hoyuelos Los que tienen hoyuelos Serían así Homocigoto Dominante O Heterocigoto Sin hoyuelos Serían así Homocigoto Recesivo No sé si me estoy Dejando entender Con respecto A diferenciar ¿Qué hice? Con respecto A diferenciar Entre Penotipo Y genotipo ¿Ya? Penotipo Es lo que estamos Viendo ahorita En este caso Hoyuelos Penotipo Pero su genotipo Podría ser cualquiera De estos dos Si una persona No tiene hoyuelos Su genotipo Es el de aquí Igual pues Cuando sacan la lengua Bueno no es que saquen la lengua Pero hay personas que tienen la capacidad de enrollar su lengua Así como acá está la chica Y otras personas por más que lo intenten 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 Su lengua no se puede enrollar No se puede enrollar ¿Ya? Eso también es un fenotipo Un fenotipo Las personas que pueden enrollar la lengua Y las personas que no pueden enrollar ¿No? Si puedes enrollar tu lengua Serías un homocigoto O heterocigoto Y si no puedes enrollar tu lengua Serías un homocigoto recesivo Tal cual ¿Ya? Entonces En el caso de una persona que puede enrollar su lengua Yo tengo un fenotipo Puede enrollar su lengua Su genotipo Genotipo Eh Probablemente Puede ser Quizás sea ¿No? Homocigoto Dominante O heterocigoto Puede ser Quizás sea Todo depende también De cómo son sus padres Eso vamos a ver más adelante Lo mismo pasa para el pico De viuda en la frente El pico de viuda Estaría acá Aquí es un poco pronunciado En otras personas No es tanto Pero apenas se ve una puntita Ese es un pico de viuda Ahí vamos a tener En este caso Al que se le ve el pico de viuda Homocigoto O heterocigoto A la persona que no se le ve el pico de viuda O no tiene Mejor dicho Homocigoto recesivo ¿Ya? Igual sucede Cuando juntan Sus dedos meñiques Como está en la imagen Y si tienes Los dedos meñiques Juntos O separados También me va a decir Si eres Homocigoto Heterocigoto ¿No? Dependiendo En este caso La persona que tiene Esta característica Tendría esta Constitución genética Homocigoto dominante O heterocigoto El homocigoto recesivo Tendría los dedos juntos El homocigoto recesivo Tendría los dedos juntos Igual tenemos Para la forma de la oreja Voy a ponerlo de una vez Para que no quede pendiente Si tienes tu rostro Muy Bueno Tendría tu rostro Si tu rostro Vamos a hacerlo Con amarillo Rojo Rojo Este sería chicos El perfil de tu rostro Y aquí Va a crecer la oreja Y es prácticamente Recto Recto ¿Ya? Entre el rostro Y la forma de tu oreja Acá va a ser prácticamente Perpendicular O incluso un poco menos Se formaría acá Un ángulo Obtuso Aquí habría Un ángulo Obtuso Eso va a ser Voy a decir que mi oreja Es pegada A mi rostro Vamos a decir así Y no tiene el lóbulo No tiene el lóbulo No tiene el lóbulo En cambio Si acá está tu rostro Así Y aquí hay una pequeña Formación en la oreja Una caída Yo estaría aquí formando Un ángulo Agudo ¿Eso qué quiere decir? Que mi oreja Tiene el lóbulo Y de repente Ustedes ya han visto En su rostro Si su oreja Es un poco Obtusa El ángulo Entre la oreja Y el rostro Forma un ángulo Obtuso O si forma Un ángulo Agudo Dependiendo de eso También puedo definir Cuál es la constitución Genética De cada uno Esa sería la que Se acaba de mostrar Entonces chicos Esos vienen a ser Fenotipos Y en algunos casos Si se puede determinar Viendo el fenotipo El fenotipo Su genotipo Su genotipo En algunos casos Se puede determinar En otros casos En otros casos Viendo el fenotipo Yo no puedo asegurar Cuál es su genotipo Solamente puedo decir Puede ser este O aquello Pero no tengo la certeza Entonces es una forma chicos De nosotros poder Evidenciar Y diferenciar Lo que es Genotipo De fenotipo ¿Hasta acá Tienen alguna pregunta chicos? Adriana Arturo Eduardo Fabiana Leidy ¿Qué es lo que 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 Bien Continuamos Entonces Bien chicos Entonces Estas características Que hemos definido Estos términos ¿No? Alelo Alelo Dominante Recesivo Genes Genotipo Homocigoto Heterocigoto Fenotipo Me sirven Me sirven Y son necesarios Conocerlos Para entender Las leyes De Mende ¿Quién era Mende? Lo que Hizo Mende 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 Era un monje Que se interesó Que se interesó Por ciertos Patrones Y ciertas proporciones Que miraba En sus cultivos De plantas Específicamente En el Pisun sativum ¿Ya? Pisun sativum Que para nosotros Viene a ser La arveja 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 O también Lo pueden encontrar Como guisante Como guisante ¿Ya? Pero es la arveja Que utilizamos Para el arroz Con pollo Para los guisos Esa viene a ser La planta Que utilizó Gregorio Mende ¿Por qué Utilizó Esta planta Gregorio Mende? Sencillo Su ciclo De vida Es Es corto Esta planta Tres meses Y ya puedes Tener resultados ¿No? Es decir Si ustedes quieren realizar la misma prueba Que Mende A partir de tres meses Ya están obteniendo Algunos resultados ¿No? Contrastables Y medibles Entonces En tres meses Va a darme resultados La otra opción Es que Gregorio Mende Logró Reconocer Y él le llamaba Carácteres O Factores ¿Ya? Carácteres O factores Que vendría a ser Los genes Identifico Siete carácteres O factores 7 carácteres O factores Y aquí A ver Genes ¿Qué vendría a ser chicos? Genes Por ejemplo Un gen Gen Color De semilla Gen Color De semilla ¿Ya? Me está diciendo El color De las semillas Pero no me está diciendo De qué color es Ese es un gen Gen Forma Forma De la semilla Forma De la semilla Me dice Me dice la forma Pero no me dice Qué tipo Por eso que es un gen Gen Color De vaina Me está diciendo Color de vaina Pero no me dice De qué color será Azul Amarillo Oro rojo No me dice Solo me dice Color de vaina Gen Gen Forma Gen Forma De la vaina Gen Forma de la vaina Igual Gen Color de flor Color de flor Gen Posición De flor Gen Para la flor Gen Color de flor Gen Posición De flor O me dice Longitud Detallo Longitud Detallo Otro gen Esos son los genes Los genes Como hemos visto Tienen sus variantes O sus alternativas Por ejemplo Para la semilla Color de semilla Tengo El alelo Alelo Amarillo O alelo verde Para la forma De semilla Alelo liso Alelo rugoso Para el color De la vaina Alelo verde Alelo amarillo Forma de la vaina Alelo inflado Alelo constreñido Color de la flor Alelo violeta Alelo blanco Posición De la flor Alelo axial Es decir En los laterales En los laterales Y alelo terminal En la parte más alta De la planta Se va a producir La flor O el gen Longitud Detallo Tengo Alelo largo Alelo corto Ya Entonces Esos son los alelos Con respecto A cada gen Entonces Mendel También aprovechó Esta cualidad Que para cada gen Para cada gen Solamente tenía Dos opciones Dos opciones Y esto es también Tu respuesta Arturo Cierto La planta que utilizó Mendel Es la piso Un sativo La arveja La que Ustedes compran Para Bueno En su casa Hay para Guisos Con pollo Depende Esa misma Es una planta De ciclo corto Otra cualidad Fue que tiene Flores Hermafroditas ¿Qué significa Hermafroditas Chicos? En la flor Vamos a encontrar En el órgano De la flor Ambos Ambos Estructuras Sexuales Voy a tratar Dibujar Acá mi flor Voy a tener acá El pistilo Acá viene a ser El ovario Los estambres Viene a ser La parte masculina El ovario Que dibujo a primero Viene a ser La parte femenina ¿Ya? En la flor Voy a encontrar Ambos Por eso se llama Flor hermafrodita Tiene Ambos géneros En este caso Es una flor Monóica En el órgano Es monóico ¿Ya? Porque tengo Los dos Aparatos reproductores ¿No? Los dos órganos Reproductores De la flor De la planta En el mismo órgano Entonces Con esto También Mendel Le sirvió a Mendel Porque tiene Algo bien importante Que él Si quería ¿No? Eliminaba Las partes Masculinas De la flor Con qué fin De evitar La autofecundación Cuando se estaban Formando Los estambres Las anteras Mendel Los cortaba Y solamente Me quedaba La parte femenina Esperaba Que madure Y él Las fecundaba Manualmente Tomaba Los estambres Anteras De otra planta ¿Ya? Con esto Para evitar La autofecundación Para que sus No afecten Sus resultados Entonces Cuando Mendel Cruzó a sus plantas Es decir Las cruzó Tantas veces Tantas veces Que finalmente Mende Logró algo Obtuvo Líneas puras Estas Obtuvo Líneas puras Resaltado Obtuvo Líneas puras Una línea Pura Chicos Viene a ser Un homocigoto Creo que no lo mencioné Una línea pura Es un homocigoto Significa Que puede ser Cualquiera de esos Esa es una línea pura Entonces Mendel Dijo ¿Qué pasa Si cruzo Dos líneas puras? Pero Que sean Diferentes No Pues no va a ser Dos líneas puras Ambos iguales Homocigoto Dominante O ambos Homocigoto Recesivo No va a obtener nada Así que Él hizo eso Si me os aseguró De que tenía Tenga una línea pura ¿Cómo se aseguró Que tenía una línea pura? De este grupo Vamos acá De este grupo Cruzado Tallos altos Con tallos altos Y le tenía que salir El 100% Tallos altos No tenía por qué haber ahí Ni uno de tallo bajo Cuando tenía esa certeza Él afirmaba Esto es una línea pura Y lo mismo pasaba Para la planta De tallo bajo Hacía lo mismo Cruzaba Tallos bajos Con tallos bajos Y al hacer ese cruce Obtenía 100% Tallos bajos Lo que significaba Que ya tenía una línea pura Y lo mismo Chicos Hacía para cada cualidad ¿Ya? Flores violetas Con flores violetas Siempre las cruzaba Las cruzaba Y siempre tenía Flores violetas Igual Las que tenían Flores blancas Las cruzaba Las cruzaba Tenían solamente El 100% Flores blancas Siempre 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 ¿No? Por eso se le llama Línea pura Mantenía Ese carácter A pesar de las generaciones Que se podrían obtener Entonces Mendes Dijo Ya Yo ya tengo Mis líneas puras Pero ahora Voy a cruzar Dos líneas puras Diferentes Diferentes ¿Ya? Es decir Uno de tallo alto Con uno de tallo bajo Por eso se está Representado así Con un homocigoto Y otro homocigoto Solo que cuando Él hizo ese cruce Chicos Él no sabía Quién era dominante O quién era recesivo Solamente Para él eran Dos líneas puras A estas líneas puras Él le denominó Con la letra P Que significa Progenitores P es igual A progenitores Y con la F Que es lo que obtuvo F1 Le denomina Filial Filial no Filial Filial 1 O generación 1 ¿Ya? Eso significa la P Y eso significa la F1 Entonces Él tenía sus progenitores Líneas puras Y con eso Él obtuvo Su F1 Y al hacer esto Chicos Al cruzar Las dos líneas puras Lo que él obtuvo Fue algo muy curioso Todos los de la F1 Todos los de la F1 Salieron de tallo alto Todos fueron tallo alto A pesar que dice acá Salió alto con tallo corto Ni uno salió tallo corto Ni uno salió tallo corto Entonces con esto Mendel primero dijo Como salieron altos Entonces la cualidad dominante Viene a ser tallo alto Y como es la dominante La voy a representar Con letras mayúsculas Y la cualidad que no se expresó Es decir Este tallo abajo Yo no he visto En ninguno de los descendientes Lo voy a representar Con letra minúscula Significa que es un Alelo recesivo Es una cualidad recesiva Y para Mendel Trataba de explicar Por qué se dio esto Entonces Mendel Pues en esa época No sabía de meiosis Estamos hablando de 1850 Así que trata De darse una explicación lógica Y fue la siguiente Para él entonces Cada organismo Está conformado por Alelos Alelos Como son líneas puras Cada uno va a tener Alelos Iguales Alelos Iguales Solo que Cuando estos se van Se van a dividir Los alelos se van a dividir Me va a formar Lo que vienen a ser Los híbridos 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 Ya Y estos híbridos El que se va a expresar Va a ser El alelo dominante El dominante El dominante Él al hacer este cuadro ¿No? Le halló bastante Bastante lógica Y el por qué El 100% De los hijos De la F1 Eran de detallo alto ¿No? A eso le llamó Heterocigoto ¿Por qué? Porque el alelo dominante Es el que se expresa Esa fue su conclusión Un poco para que me puedan entender Chicos Esto que estoy dibujando acá Viene a ser Un genotipo De un individuo Todos nosotros Chicos Todos tenemos Genotipos ¿Ya? Para cada gen Para cada gen De este genotipo Que tenemos Cuando hagamos La meiosis Es decir Este genotipo Vendría a ser Lo que se encuentra En una célula De esta forma Diploide 2N ¿Ya? Este genotipo Cuando esta célula Haga meiosis Significa que va a pasar De 2N A N Este genotipo Va a formar Los gametos Los gametos Vienen a ser Las células sexuales Y los gametos Van a recibir Solamente Un alelo ¿Ya? El gameto No va a tener Dos alelos Solamente va a tener Un alelo ¿Por qué el alelo? El gameto Va a ser la mitad De la carga genética Entonces chicos Si este diploide Tiene Alelo A mayúscula Por un lado Y alelo A mayúscula Por el otro Significa que Todos los gametos Que va a formar Van a ser O A mayúscula Que sería este de aquí O A mayúscula Que sería el de acá Y chicos Este A mayúscula Con este A mayúscula ¿Son iguales O son diferentes Con respecto a la información Que contienen? Iguales o diferentes Estos dos van a ser iguales Están con la misma letra Este individuo Este de acá Solo va a producir Un tipo de gameto A mayúscula Y el individuo De acá También va a producir Un tipo de gameto A minúscula A minúscula Y este otro alelo Y este otro alelo Esta otra mayúscula Aquí Y lo que voy a hacer es Interrelacionar Este gameto Con este gameto Luego Este gameto Con este gameto Luego Este gameto Con el gameto De aquí Y el de acá Con este otro Y me van a dar Esas combinaciones A mayúscula Con A minúscula Heterocigoto O híbrido A mayúscula A minúscula Heterocigoto O híbrido A mayúscula A minúscula Heterocigoto O híbrido Igual acá A mayúscula Minúscula Heterocigoto O híbrido Eso Aquí chicos Cuando se cruzan Dos líneas puras Lo que se va a obtener Va a ser 100% De heterocigotos Que va a ser La unión De los gametos De los progenitores Ya Son los gametos De los progenitores Como es un heterocigoto Quien se expresa En el heterocigoto Es el Alelo dominante Y como todos Son altos Se entiende Que el dominante Va a ser El tallo alto ¿No chicos? No sé si hasta acá ¿Me entienden? Ya te lo Gracias Bien Como acá He obtenido Que el 100% Son heterocigotos El 100% Significa Todos los hijos Toda la F1 Todos van a ser Altos Con respecto al ejemplo ¿Eso qué quiere decir? El 100% Son iguales Entre sí Todos los de la F1 Son altos Además de eso Quien se va a expresar Va a ser El alelo dominante Significa El 100% Son iguales Entre sí Y se expresa O se mantiene En la forma Del alelo dominante Y eso es lo que viene a ser La primera ley De Mendel Principio De la uniformidad ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 100% De la primera generación O la F1 Serán todos iguales Entre sí Fenotípica Es decir Lo que vemos Y genotípicamente ¿Ya? Genotípicamente Significa Heterocigoto 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 E iguales Iguales Fenotípicamente A uno de los progenitores Tallo alto F1 Tallo alto Progenitor Línea pura Fenotípicamente Ambos son de tallo alto Fenotípicamente No son iguales Pero fenotípicamente Son iguales Ambos son de tallo alto ¿Ya? Eso es lo que me dice La primera ley de Mendel Este individuo de aquí Es un Heterocigoto ¿Ya? Por eso se llama Principio de la uniformidad Porque toda la descendencia Todos van a ser iguales El 100% ¿No? Es como digamos Se parece junto a una pareja Que sé que son líneas puras Uno de ellos va a tener cabello negro Y el otro va a tener cabello rubio Sé que ambos son líneas puras No importa la cantidad de hijos que tengan Todos van a tener el cabello negro ¿Ya? Todos van a tener el cabello negro Todos los hijos Principio de uniformidad Iguales entre sí Con respecto al cabello E iguales A uno de los progenitores Fenotípicamente Cabello negro ¿Ya? Esa es la primera ley de Mendel Cuando cruzas dos líneas puras Y obtienes tu F1 Todos van a ser iguales ¿No? Se llama primera ley ¿No? Porque si es que hay primera Significa que hay Segunda Como dice No hay primera Sin segunda A esta la vamos a llamar Segregación O mono Hibridismo ¿Ya? ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? En el primer experimento de Mendel Cuando cruza los progenitores ¿No? Líneas puras Homo cigoto Dominante por Homo cigoto Recesivo Él obtuvo En la F1 Heterocigotos Pero sobre todo Chicos Fenotípicamente Todos serán igual Al dominante Es decir Tallos altos Y la duda Que le quedó En Mendel Es Al cruzar estos Estas dos líneas puras ¿Qué pasó Con el tallo bajo? Esa información Desapareció Ya no va a volver a aparecer He eliminado una característica Para siempre Esa fue su interrogante Así que decidió hacer Una prueba ¿Qué pasa Si cruzo F1 Por F1 Es decir Heterocigoto Por heterocigoto ¿Con qué fin? Obtener una F2 O filial 2 ¿Ya? Esto sería como Digamos que Abuelos Padres Hijos Algo así ¿Ya? Abuelos Padres Hijos ¿Qué pasa Si cruzo F1 Por F1 Y es lo que vemos acá? F1 Por F1 Heterocigoto Por heterocigoto Estos dos chicos Ambos son Tallos altos Tallos altos Entonces El experimento Era lo siguiente Voy a cruzar Dos plantas De tallos altos Pero que son De F1 Ya No son líneas puras Son de F1 Son heterocigoto Cuando Mendel hizo el experimento Primero No realizó el cuadro Esperó los resultados Y los resultados Fueron los siguientes Al cruzar Estos dos plantas De tallos altos En proporción En proporción No quiere decir Que exactamente Tuvo cuatro plantas Sino en proporción Tres O cada tres De cuatro plantas Eran altas Y había aparecido Una planta De tallo bajo A pesar de que cruzó Dos plantas De tallo alto Apareció una planta De tallo bajo Eso es lo que encontró Mendel En sus experimentos Ahora acá viene Por qué se daba eso Por qué Tenía esa proporción Siempre de tres A uno Entonces Mendel Pues como ya Entendía que hay una Vamos a decir A nosotros Bueno A lo que nosotros Le llamamos Genotipo Genotipo ¿No? En este caso Voy a aumentar un poco Aquí Este de acá Viene a ser El genotipo De las plantas De F1 Chicos Estos genotipos Van a formar Gametos ¿Ya? Acá tengo Dos tipos Diferentes De alelos A mayúscula O alelo dominante A minúscula O alelo recesivo ¿Esto qué significa? Este individuo El detallo alto Me puede dar Dos tipos De gametos O un gameto Dominante O un gameto Recesivo Y lo mismo Para el otro Individuo Tengo Dos tipos De alelos En este genotipo Alelo dominante O alelo recesivo Estos jóvenes Va a ir Para formar Un gameto ¿Ya? Estos gametos Mendel Los va a poner En el cuadro De Pune Esos gametos Los van a poner En el cuadro De Pune Y van a hacer Esto de acá De esta planta De esta planta Este gameto A mayúscula Lo va a colocar acá De la misma planta Ya no en la mayúscula Sino en la minúscula Lo va a colocar aquí Aquí tengo Los dos gametos De esta planta Lo mismo Para esta planta La de acá La que estoy marcando ¿No? Bueno Estoy enseñando Con el puntero Esta planta Me va a dar Dos gametos De este genotipo Van a salir Dos gametos A mayúscula Y a minúscula Y hacemos La interacción A mayúscula Con A mayúscula Aquí me va a dar Homocigoto Dominante Aquí chicos Si empiezo De este lado A mayúscula Con A minúscula Aquí me va a dar Heterocigoto Ya Heterocigoto Si empiezo De este lado A minúscula Con A mayúscula Si empiezo En este Si respeto El orden Tendría que ser así A minúscula Y A mayúscula Lo que me preguntaste Hace un rato Arturo Viene a ser lo mismo Pero me podría Confundir Con estos dos Porque al final El que se va a expresar Va a ser El alelo Dominante Ya Entonces voy a borrar Acá tengo Otro Heterocigoto Y finalmente A minúscula Con A minúscula Me va a dar Homocigoto Recesivo Lo que he obtenido Acá chicos Van a ser De esta interacción De dos por dos Es una combinación De dos por dos Me va a dar Cuatro resultados De esos cuatro Tres van a ser Tres van a ser Uno Voy a poner Un círculo Uno Dos Tres van a ser Fenotípicamente Fenotípicamente Uno Va a ser Bajo Ya Eso es lo que significa esto Relación fenotípica Tres a uno Tres con el dominante Uno con el recesivo Eso va a ser Para cualquier gen Chicos Con respecto a este Con respecto a esta genética De Mende Cualquier interacción De dos híbridos Dos híbridos Ya Dos híbridos Significa esto Los resultados Van a ser los siguientes Fenotípicamente Tres Dominantes Por el alelo dominante Y uno recesivo Fenotípicamente Genotípicamente Genotípicamente Uno Homo cigoto Dominante Dos Heterocigoto Y uno Homo cigoto Recesivo Entonces Fenotípicamente Tres a uno Y genotípicamente Uno Dos Uno Un homocigoto Dominante Dos heterocigoto Y un homocigoto Recesivo Estos dos chicos Estos dos Fenotípicamente Me va a dar esto Fenotípicamente Va a ser esto Tres Uno Entonces ¿Qué apareció chicos Acá? Al cruzar Dos híbridos Dos híbridos De la F1 En la F2 Volvió a aparecer Volvió a aparecer Una cualidad Que había desaparecido Eso de acá Que estoy encerrando El círculo Una cualidad Que había desaparecido En F1 En F1 No había Tallo bajo En F2 Vuelve a aparecer Con esto Mendel Confirma Que la información Genética Que no se manifiesta En F1 En este caso Este alelo Este alelo No se había perdido Solamente que Necesitas Separarse Y por Probabilidades Probabilidades Juntarse Y que se dé Este resultado El homocigoto Homocigoto Recesivo Para que se exprese Para que se exprese ¿Ya? A esto le voy a adicionar Algo más chicos Que me olvidé decir De estos Cuatro resultados ¿No? Fenotípicamente Tres son En este caso Tallo alto O el alelo Dominante Significa Que 3 de 4 Porque va a ser 3 de 4 Del 100% Que son mis 4 Tres van a ser Fenotípicamente Tallo alto Esto también Lo podemos explicar Lo podemos expresar En porcentaje 75% ¿Ya? Los cuatro Van a ser Mis 100% 25 25 25 25 25 Si solamente Tengo 3 de 4 Sería 75% Si fuera 1 de 4 Sería 25% ¿Ya? El porcentaje Va a ser En base De La cantidad De los Que yo quiero caracterizar En este caso Altos De mi total De combinaciones Que se va a obtener De mi total ¿Ya? Entonces Tenemos la proporción 3 a 1 O 75% Y 25% ¿Ya? ¿Qué les estoy diciendo? Que los alelos No desaparecen Sino que Se Ocultan Cuando están Al lado De un Alelo Dominante Y que por Segregación Es decir Cuando Formo Gametos Este individuo Va a formar Gametos Es decir Va a separar Sus alelos Va a separar Sus alelos Significa Segregación Cuando los alelos Recesivos Coincida Se va a manifestar El genotipo Y el fenotipo Que desapareció En F1 ¿Ya? El fenotipo Y genotipo Que desapareció En F1 Se manifiesta En la F2 En este caso Por segregación Entonces acá dice Cada característica Está gobernada Por un par de factores Los alelos Que cuando están juntos En un organismo Se expresa El dominante Pero si es que Se llegasen a juntar Los dos recesivos Ya Los dos recesivos Se va A expresar Por eso que aparece Por eso se llama Segregación O mono hibridismo ¿Ya? Segregación O mono hibridismo Esto acá es solamente Un ejemplo ¿No? Para por ejemplo En el cruce De terocigotos Significa F1 ¿Cuál es la probabilidad De encontrar Arvejas Con tallo corto ¿No? Disculpen Con tallo largo Arvejas con tallo corto Arvejas heterocigotas Homocigotos dominantes Con tallo largo Aquí vamos a tener Tanto homocigotos dominantes Como heterocigotos En cambio Con tallo corto Solamente Homocigoto recesivo Arvejas heterocigotas Van a ser Vamos a hacerlo con verde Aquí tengo uno Y aquí tengo otro Dos De cuatro ¿Ya? Uno, dos De cuatro Van a ser heterocigotos ¿Qué simplificado? Me daría Un medio U homocigotos dominantes El caso es que te pidan Homocigotos dominantes Solamente uno De cuatro Por eso se representa Un cuarto O lo mismo Quiere decir Veinticinco por ciento ¿Ya? Entonces Esa viene a ser La segunda ley de Mendel O de la segregación O monohibridismo Ya Segregación O monohibridismo ¿Esta parte chicos ¿Les quedó claro? Espero que sí Entonces ya para terminar Con respecto a Mendel Mendel dijo Estos genes Que estoy estudiando Todos serán Independientes Es decir Hemos visto nosotros Que Mendel estudió O Reconoció Siete Carácteres Ya Siete carácteres Color de semilla Forma de semilla Color de vaina Forma de vaina Color de flor Posición de la flor Y longitud de tallo Para Mendel Le entraba un poco La curiosidad Si es de color amarillo La semilla Tendrá que ser De forma Lisa Necesariamente A pesar de que es otro gen Ella lo había estudiado Por separado Pero en sus estudios Pues siempre lo hacía así Semilla amarilla Y lisa Por lo que él observaba O Si es que es verde Tiene que ser rugoso O sea Ahí estábamos viendo Dos Dos genes El color Y la forma Si es amarillo Tiene que ser liso O si es verde Tiene que ser rugoso Tenía esa Esa duda Si es que esos genes Siempre van a ir juntos De la mano O van a estar separados Ya Entonces Lo que Mendel hizo fue Eso Voy a cruzar Voy a cruzar Las Arvejas Las semillas Que tengan Esa característica Que sea Amarillo Homocigoto Y liso Homocigoto Lo que vemos aquí Y el otro Que sea verde Homocigoto Y rugoso Homocigoto Lo que está acá A estos Lo vamos a llamar Progenitores E igual Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hallar Gametos Ya vamos a hallar Gametos Para esto acá Para los progenitores Como tenemos Para el gen 1 En uno de los casos Y para el gen 2 Ya Tenemos gen 1 Y gen 2 Tengo que hallar Gametos Cada gen Chicos Cada gen Va a formar Gametos Pero en este caso Estos dos gametos Van a estar juntos Así que voy a ver Las posibles Combinaciones En este caso Chicos Para el gen 1 Para el gen 1 Como es solamente A mayúscula Su único gameto Va a ser así A mayúscula No hay más Ya Porque si yo los separo Los agrego Por un lado Va a ser A mayúscula Y por otro lado También va a ser A mayúscula Como son iguales Solamente hay un tipo De alelo O de gameto Para el gen número 1 Para el gen número 2 Va a ser igual Ambos son B mayúscula Significa que este va a ser Su gameto Va a ser A mayúscula B mayúscula Esto acá chicos Es un gameto Gameto Ya Igual No puedo verlo así Este gen 2 Me puede dar Un gameto B mayúscula Y otro gameto B mayúscula Ambos iguales Por eso que me da solamente Cuando son líneas puras Un tipo de gameto Lo mismo va a pasar Para el otro genotipo A minúscula B minúscula Este me va a dar Como gameto Solamente un tipo Un alelo Por cada gen Ya El gameto Está formado Por un alelo Por cada gen Como solamente Tengo un tipo de alelo Va a ser A minúscula Igual va a ser Para el segundo gen Gen 1 Gen 2 Un alelo Por cada tipo De gen Estos dos Vienen a ser Los gametos Se van a unir Y al unirse Voy a obtener F1 Este alelo de aquí Se va a unir Con el de acá A mayúscula A minúscula Este alelo de aquí Se va a unir Con el alelo de acá B mayúscula B minúscula Si me pongo a ver Este cuadro Ya Este individuo Tendría el color Amarillo El alelo dominante Y la forma Lisa Primera ley de Mendel El principio De la uniformidad El 100% Aquí el 100% Chicos van a ser así Heterocigotos El 100% Van a ser iguales Entre sí E iguales Al carácter Dominante Amarillo Y liso Entonces hasta ahí Con respecto a lo que dijo Mendel Está todo bien Primera ley de Mendel Principio de la uniformidad 100% De la F1 Todos van a ser El mismo genotipo Y fenotipo Iguales Y van a tener El fenotipo Del carácter dominante La pregunta O la duda O el problema O la complicación Surge acá Ya que tengo F1 Que pasará Cuando cruzo F1 Por F1 Significa Heterocigoto Por heterocigoto A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula ¿Qué pasará ahí? Hacemos lo mismo Que en la parte anterior Esto de aquí Esto de aquí Pero ahora un poco más detallado ¿Ya? Tengo gen 1 Gen 2 También tengo que hallar gametos El gameto solamente va a llevar un alelo No va a llevar los dos En este caso chicos Para el gen 1 Voy a trabajar Con el alelo dominante Este alelo chicos Del gen 1 Va a interactuar Con los alelos Del gen 2 Gen 1 Gen 2 Entonces Este alelo A mayúscula Va a acabar con un alelo Del otro gen Me va a formar un gameto A mayúscula B mayúscula Ahora Este alelo va a interactuar Con el otro alelo Y me va a dar A mayúscula B minúscula B minúscula Con respecto al alelo A mayúscula O al alelo dominante Del gen 1 ¿Podrá combinarse Con otro alelo más Del gen 2? O eso es todo Ya no hay más Ya no hay más chicos Porque ya tengo Los dos alelos Del gen 2 No hay más Ahora ¿Qué me falta? El alelo Número 2 Del gen 1 La a minúscula Este de acá Va a interactuar Con este alelo El alelo dominante Del gen 2 Y me va a dar A minúscula B mayúscula Este es otro gameto El mismo alelo A minúscula Ahora va a interactuar Con el otro alelo Y ahora voy a obtener Otro gameto A minúscula B minúscula ¿Sí chicos? Entonces acá De este De este individuo De híbrido He obtenido Un gameto Dos gametos Tres gametos Cuatro gametos Ya no hay más Al otro lado Aquí Es lo mismo Es lo mismo Así que voy a obtener Los mismos gametos ¿Qué voy a hacer? Al final chicos Estos gametos Los voy a poner En un cuadro O un tablero El cuadro de Pune ¿Ya? Para obtener F2 Cuando hago esto Voy a obtener F2 Y el cuadro Es este acá Aquí tengo Los gametos Acá tengo Los gametos A mayúscula B mayúscula A mayúscula B minúscula A minúscula B mayúscula A minúscula B minúscula Acá tengo Los mismos cuatro Y lo único Que voy a hacer Es que ellos Se interaccionen Voy a juntar Los alelos Este con este Este acá Para este Este aquí Para el de acá Este aquí Para este Y voy a obtener Los siguientes Genotipos Ya voy a obtener Los siguientes Genotipos De estos chicos Por ejemplo Vamos a ver Este alelo O esta constitución Me va a representar El color Amarillo Mientras que Esta constitución Me representa Verde Y esta constitución Me representa Liso Y esta otra Rugoso Ya ¿Por qué Le represento Acá Con una rayita Acá le pongo Una rayita Ya Aquí le pongo Una rayita Porque ahí Puede ser A mayúscula O A minúscula Y vale acá Puede ser B mayúscula O B minúscula No importa Cuál de ellos sea Bueno Típicamente Va a ser Liso Acá Fenotípicamente Va a ser Amarillo ¿Ya chicos? No importa Cuál sea La letra Que venga acá Fenotípicamente Este ya es liso Y acá Fenotípicamente Ya es amarillo Por eso lo pongo así Entonces Con esas consideraciones Espero que puedan Responderme Vamos a ver Vamos a ver Cómo va ¿Ya? Este individuo De aquí Este de acá ¿Qué color Y qué forma Va a tener su semilla? Este de acá Como tiene doble A Significaría que sería Color amarillo Y como tiene doble B mayúscula Sería liso Muy bien Gracias Adriana Gracias Eduardo Y el que le sigue Este de acá También va a ser Amarillo Y Liso Y el de acá Va a ser Amarillo Ya muy bien Perfecto Adriana Este otro ¿Qué va a ser? Amarillo Y Liso Perfecto Y este otro También va a ser Amarillo Y liso Vamos a ponerles a esos Una marca Una rayita vertical Amarillos y lisos Amarillos y lisos Amarillos y lisos Si se dan cuenta chicos Espero que estén viendo Este de acá También va a ser Amarillo y liso Así que vamos a poner su rayita Pero el que le sigue Este Color va a ser amarillo Pero su forma Ambos son B minúscula Entonces ¿Qué va a ser? Rugoso Entonces tenemos una nueva característica Amarillo y rugoso Con una raya horizontal El que sigue También va a ser Amarillo Y liso El que le sigue Amarillo Pero rugoso Pasamos a la otra fila Amarillo Y liso El que le sigue Amarillo Y liso El que le sigue Ya no es amarillo Ese de acá es Verde ¿Ya? Y liso Vamos a poner otra forma Vamos a poner un más Y el de su costado También es verde Y liso Vamos a la última fila Vamos a la última fila Amarillo y liso El que le sigue A su costado Es amarillo Y rugoso El que le sigue Es verde Y liso Y el último Es verde Y rugoso Ahí se le vamos a poner Una bolita Ya ¿Por qué hicimos esto? Porque cuando juntamos Los gametos De F1 Por F1 Es decir Estos cuatro Con estos cuatro Vamos a obtener Dieciséis resultados O combinaciones De estos dieciséis chicos Nueve van a ser Amarillos y lisos Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres van a ser Amarillos y rugosos Aquí están Uno Dos Tres Ya Uno Dos Tres Tres van a ser Verdes Y lisos Verde y liso Verde y liso Verde y liso Y uno Y uno va a ser Verde y rugoso Verde rugoso En total Si sumo todos ellos chicos Me va a dar Dieciséis Ya Dieciséis Eso que significa Eso que significa Que nueve Dieciséis O nueve dieciséis Agos O nueve de dieciséis De estos resultados Van a ser Amarillos y lisos Tres de dieciséis Van a ser Amarillos y rugosos Tres de dieciséis También van a ser Verdes y lisos Y uno de dieciséis Va a ser Verde y rugoso Cuando Mendel hizo Este experimento Él solamente Pensaba obtener Amarillo y liso Y verde y rugoso En la siguiente proporción Tres a uno Ya Tres a uno Él esperaba obtener eso Porque para él Los genes tenían que estar ligados Es decir Si es que es amarillo Tiene que ser liso Y si es que es verde Tiene que ser rugoso Eso es lo que él esperaba Cuando tuvo estos resultados Concluyó lo siguiente Y aparentemente Los genes No están ligados Pueden trabajarse De manera separada Ya Eso que quiere decir Y qué tal si Dijo Qué tal si Evalúo Pero ya por un lado Color Y por otro lado Forma Acá tenemos color Y aquí tenemos forma Para el color Utilizamos Este gen Y para la forma Este gen Ya Entonces Qué quiere decir Va a ser Heterocigoto Por heterocigoto A mayúscula A minúscula E igual voy a ir Al otro lado A mayúscula A minúscula Para el segundo gen B mayúscula B minúscula Y para el otro El otro Los otros gametos También va a ser B mayúscula B minúscula Y los Los hacemos interactuar Yo digo que hacemos match Entonces Qué voy a obtener A mayúscula Con A mayúscula Homocigoto A mayúscula Con A minúscula Heterocigoto A mayúscula Con A minúscula Heterocigoto A minúscula Con A minúscula Homocigoto De estos chicos Voy a mover un poquito De estos en este caso Para el color Tres cuartos Van a ser Amarillos Vamos para amarillo Tres cuartos Amarillo va a ser igual A tres cuartos Y verde Va a ser igual A un cuarto Y al otro lado Va a pasar lo mismo Para la forma Liso Va a ser igual A tres cuartos Y rugoso Va a ser igual A un cuarto Esas van a ser las proporciones Que vamos a obtener Entonces Vimos hace un rato Cuatro cualidades Amarillo liso Amarillo rugoso Verde liso Verde rugoso De repente Alguno ya se dio cuenta De amarillo y liso Vamos a obtener en total Nueve De Dieciséis En amarillo rugoso Tres De Dieciséis En verde liso Tres Tres de Dieciséis Y verde rugoso Uno De dieciséis ¿Ya? Es uno Es este individuo Del total De combinaciones ¿Ya? Pues aquí Pongamos Nueve de dieciséis Tres de dieciséis Tres de dieciséis O uno de dieciséis En esta proporción ¿Qué sucede? Si yo quiero saber Cuántos son Amarillos Y lisos De manera independiente Cuando ustedes vean eso ¿No? Te piden dos Dos datos Amarillo Y liso Esa i Es igual a decir Por multiplicación ¿Cuál es la proporción De amarillo? Tres cuartos ¿Cuál es la proporción De liso? Tres cuartos Como ahí dice Amarillo Y liso Significa Tres cuartos Por tres cuartos Y esto es igual Numerador con numerador Se multiplica Tres por tres Nueve Denominador con denominador Se multiplica Cuatro por cuatro Dieciséis Si yo quiero saber Amarillo y liso De manera separada Me va a nueve Sobre dieciséis Y aquí está Nueve sobre dieciséis Si quiero ver Verde y liso Verde y liso Bajamos nuevamente ¿Cuántos son verdes? Un cuarto Como me dice I Es por Y liso Tres cuartos Igual multiplicamos Numerador Con numerador Tres por uno Tres Denominador con denominador Cuatro por cuatro Dieciséis Y las proporciones Van a ser las mismas Que obtuvo Mendel Solo que lo vamos a trabajar De manera independiente Con esto ¿Qué concluyó Mendel? Regresamos a la diapositiva Distribución independiente O dibridismo Los genes son Independientes ¿Ya? Pues acá menciona Diferentes rasgos Son heredados Independientemente Unos de otros No existe relación Entre ellos ¿Eso qué quiere decir? Que no existe relación Entre ellos En el ejemplo de acá Si la semilla Es amarilla No necesariamente Tiene por qué ser lisa ¿Ya? Eso significa No hay relación Si la semilla Es verde No tiene por qué ser rugosa Son independientes Por lo tanto El patrón de herencia De un rasgo No afectará El patrón de herencia Del otro Solo se cumplen Aquellos genes Que no están ligados Esto es importante Los que no están ligados Quiere decir Que están en diferentes Cromosomas O que están en regiones Muy separadas Dentro del mismo cromosoma Entonces chicos Cuando los genes Se encuentran En cromosomas diferentes Y esas cualidades Las tenemos que evaluar Lo podemos trabajar Por separado No están ligados Estos genes No están ligados Eso es lo que concluyó Mendel Si es amarillo No tiene por qué ser liso Si es verde No tiene por qué ser rugoso Van a combinarse Tanto amarillo Puede ser liso y rugoso O verde También puede ser liso y rugoso Que es lo que hemos visto acá ¿Ya? Esa es la tercera ley de Mendel ¿Hasta acá alguna pregunta chicos? Bien jóvenes Vamos a hacer un break Volvemos en Volvemos en 10 minutos Chicos Vayan un rato a Comer un refrigerio Sobre todo porque Ahora que está haciendo mucho frío Da más hambre ¿Ya? Nos vemos en 10 minutos ¡Gracias! 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 Bien chicos regresamos están ahí se fijan por favor si que ya están Gracias. A ver chicos, ya están, los leo por favor para empezar la clase. Ya Arturo, gracias. Bien chicos, entonces, la tercera ley de Mendel me habla acerca de la independencia, es decir, los genes son independientes, ya, no están ligados. ¿Cuándo van a estar ligados? Pues cuando se encuentran en el mismo cromosoma, ¿no? Pero si se encuentran los genes en cromosomas diferentes, pues van a ser independientes, no van a tener pues tanta relación o afinidad. Y eso lo comprobó con este experimento que mostró el color de la semilla y la forma de la semilla. Él solamente espera obtener, en realidad espera obtener solamente dos tipos. Amarillo y liso, proporción tres cuartos, y verde rugoso, proporción un cuarto. Cuando obtuvo verde y liso, amarillo y rugoso, se dio cuenta que no obedecía esa proporción porque teníamos, estábamos hablando de dos genes diferentes e independientes, ¿no? Bueno, tanto es así que si lo tratamos de esta forma, si es amarillo y liso, tres cuartos, como me dice I, va a ser por, ya, entonces tres cuartos por tres cuartos, nueve dieciséisavos. Amarillo y rugoso, igual va a ser tres cuartos por un cuarto, tres dieciséisavos. Verde y liso, un cuarto por tres cuartos, tres dieciséisavos. Y por último, verde y rugoso, un cuarto por un cuarto, un dieciséisavos, ¿ya? Eso es lo que comprobó y concluyó Mendel al cruzar de esta forma, ¿no? De manera grupal, agrupando los gametos. Y era lo mismo que tratarlo de manera independiente, ¿ya? A menos que te digan que están ligados los genes, que te dicen que están ligados, ¿no? Entonces, no se cumpliría. Pero si te dicen que no están ligados, son independientes, esta operación grande y extensa que se hizo, se puede simplificar de esta forma, de esta forma, ¿ya? Entonces, con eso, terminamos las tres leyes de Mendel. Principio de uniformidad, el de la segregación, y el de distribución independiente, ¿ya? Distribución independiente. A esto le vamos a agregar, chicos, una aplicación de la ley de Mendel que se llama cruce o cruzamiento de prueba, ¿ya? Cruce o cruzamiento de prueba. ¿Cuándo se hace o por qué se hace? Se hace, chicos, cuando yo quiero saber cuál es el genotipo de un fenotipo. ¿Cuál es el genotipo de un individuo? En este caso, jóvenes, acá, vamos a centrarnos solamente en esta bolita. En el color, esta bolita nada más es igual a esta de acá que estoy encerrando. ¿Ya? Esta va a ser una semilla. A ambos, obviamente, porque es un gráfico, ¿no? Yo los veo iguales. Pero así también va a ser el fenotipo. Ambos van a ser iguales. Entonces, mi pregunta va a ser siempre. ¿Será homocigoto o será heterocigoto? Para eso, yo voy a hacer un cruce de prueba. Para saber si es homocigoto o heterocigoto. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer el cruce de prueba? Lo voy a hacer siempre. Siempre se va a cruzar, chicos. Siempre, siempre. Con un homocigoto recesivo. ¿Ya? El cruce de prueba siempre se va a cruzar con un homocigoto recesivo. Entonces, chicos, en el caso del homocigoto recesivo, voy a obtener, como tiene alelo a minúscula. Alelo a minúscula significa alelos recesivos. Sus gametos van a ser estos de acá. Solamente a minúscula. Y aquí están. A minúscula. Igual para el otro supuesto. No. Este es un supuesto. Siempre lo voy a cruzar con un individuo. Homocigoto recesivo. ¿Ya? Siempre con un individuo. Homocigoto recesivo. Ahora. Cuando hago el cruce de pruebas, siempre voy a obtener dos resultados. Uno. Si es que el individuo es homocigoto. Significa alelo dominante. Alelo dominante. Me va a dar los siguientes gametos. Alelo dominante. Aquí. Alelo dominante. Acá. ¿Ya? A esto yo lo voy a hacer interactuar. Alelo recesivo con alelo dominante. Heterocigoto. Alelo recesivo con alelo dominante. Heterocigoto. Alelo recesivo con alelo dominante. Heterocigoto. Heterocigoto. Alelo recesivo con alelo dominante. Heterocigoto. Chicos. Aquí. En este cruce de prueba. Si es que mi. Mi individuo. El cual yo no sé su genotipo. Me da. El 100%. 100%. Bueno. Esto es el 100%. 100%. Heterocigotos. Entonces esto significa. Que el individuo. Del cual yo tenía duda. Si es que era homocigoto. Heterocigoto. El individuo va a ser homocigoto. ¿Ya? Esto viene a ser el progenitor. Del cual yo no sabía que era. Pero al obtener 100%. De heterocigotos. Ahora yo ya sé que era. Una línea pura. Para eso me sirve el cruce de prueba. Chicos. Para saber si es que es línea pura. O. En el otro caso. Siempre este. El individuo. En cuestión. Lo voy a cruzar con un homocigoto recesivo. Aquí tengo. Su alelo. Aquí está. Como es homocigoto recesivo. Solamente tiene. Un alelo. Un tipo de alelo. Recesivo. Y si es que fuera. Híbrido. Como está acá. Voy a tener. Alelo dominante. Alelo. Recesivo. ¿Ya? Estos dos alelos van a ir acá. Dominante. Y recesivo. Y los voy a cruzar. Alelo dominante. Con. Alelo recesivo. Heterocigoto. Alelo dominante. Con. Alelo recesivo. Heterocigoto. Alelo recesivo. Con. Alelo recesivo. Homocigoto. Alelo recesivo. Con. Alelo recesivo. Homocigoto. También recesivo. ¿Ya? Entonces. ¿Qué voy a ver acá? Aquí voy a ver lo siguiente chicos. 50% van a ser. Heterocigoto. Y 50% van a ser. Homocigoto recesivo. ¿Ya? 50% heterocigoto. Y 50% homocigoto recesivo. Fenotípicamente chicos. Estos dos van a ser diferentes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo obtenga este resultado. El individuo del cual. Yo no sabía si era homocigoto. O heterocigoto. Al obtener este. Este porcentaje. De estos resultados. Voy a confirmar que era. Un heterocigoto. Para eso me sirve el curso de prueba chicos. ¿Ya? Para saber. El genotipo. De un individuo. Que tiene. Fenotipo dominante. Ahora con estos resultados. Yo puedo confirmar. Que era un heterocigoto. En cambio. Si el 100% de los hijos. Son iguales. A este individuo. Que del cual no sé nada. Puedo concluir. Que es un homocigoto. Dominante. ¿Ya? Para eso sirve el curso de prueba. Por ejemplo. Vimos estas experiencias. Que les mostré hace un rato. Les dije chicos. Que acá. Yo no sé cuál es. Obviamente no en nosotros. Porque se demoraría. Muchos años. En obtener resultados. Pero podría determinar. Pues si que. De verdad eres homocigoto. Heterocigoto. Dependiendo de los hijos. Que vas a tener. En un cruce de prueba. Es decir. Yo cruzaría. A este individuo. Del cual no sé nada. Con uno que sí sé. Si el 100% de sus hijos. Van a terminar con el dedo. Izquierdo. Superpuesto. Era un homocigoto. Si la mitad. Van a estar con el dedo izquierdo. Encima. Y la otra mitad. Con el dedo derecho. Encima. Era un heterocigoto. Algo así funciona. En los cruces de prueba. ¿Ya chicos? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá? Bueno. Entiendo que no. Ya no se preocupe. Hasta acá chicos. Viene a ser. Genética. Mendeliana. Lo que explicó Mendel. Él se basó. Con. Siempre dos. Dos alelos. Para cada gen. ¿No? Teníamos verde o amarillo. Púrpuro o blanco. Alto o bajo. Axial o terminal. ¿No? Constriñida o inflada. En cuestión de la. Forma de la vaina. A esto le decimos nosotros. Dominancia completa. Dominancia completa. ¿Ya? ¿Por qué decimos eso? Porque después de Mendel. Aparecieron otros casos. Que no. No cuadrábamos. No era 100% fiel. A lo que decía Mendel. No. O sea. No cumplía al 100% lo que decía Mendel. Y eso viene a ser los siguientes casos. ¿Ya? Esto ya viene a ser genética post-Mendeliana. También lo van a encontrar como. Genética no-Mendeliana. Genética post-Mendeliana o no-Mendeliana. Genética. Y acá vamos a tener primero la dominancia. Incompleta. Incompleta. ¿Ya? ¿Qué significa o qué va a pasar acá? Se van a cruzar. Dos individuos. Líneas puras. Homocigotos. Líneas puras. Significa. Progenitores. Al cruzar las líneas puras. En este caso. Rojo con blanco. Línea pura rojo con blanco. Según la primera ley de Mendel. En la F1. El 100% tendría que ser. Todos ellos iguales. E iguales. Iguales. Al fenotipo. Dominante. Ya. Iguales al fenotipo. Fenotipo. Dominante. En este caso chicos. En este caso. Si yo obtuve. Flores rosadas. Rosadas. Ya. En la F1. De los progenitores. ¿Quién será el fenotipo dominante? Para ustedes. ¿Quién será el fenotipo dominante? 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 Ya bueno, no se preocupen chicos Ya En este caso chicos Cuando se cruzaron esas dos flores de dos colores Apareció un tercer fenotipo El rosado Fenotipo rosado Aquí le decimos Tercer fenotipo Como no es ni rojo ni blanco No es ni rojo ni blanco Si no vamos a ir a un punto intermedio Le vamos a llamar a esto Dominancia incompleta Porque no se va a mostrar ni rojo Ni nada de blanco, sino un punto medio Y como es un punto medio Aquí no puede ser Ni el rojo ni el blanco Dominante A ambos su alelo se va a representar Con una letra mayúscula Letra mayúscula, sus alelos No es una C minúscula Es una C mayúscula Y sobre esa letra mayúscula Le vamos a poner otra letra mayúscula Representando su cualidad particular En este caso Color Rojo o red Por eso le ponen la R El otro color white de blanco Ambos van a tener la misma jerarquía Ambos van a ser iguales Es decir En jerarquía Cr Es igual A Cb doble Aquí no hay ni dominante Ni recesivo Aquí no hay alelo dominante Ni recesivo Tiene la misma categoría Por eso lo representa así Con dos letras En el caso del homocigoto R va a ser rojo El homocigoto B doble Va a ser blanco Y el heterocigoto El heterocigoto es rosado Entonces Primera ley de Mende Principio de la uniformidad Cuando cruzo dos líneas puras El 100% El 100% De la descendencia Va a ser Entre todos ellos Iguales Todos ellos van a ser iguales E iguales Al fenotipo Dominante Esa última parte chicos Aquí no se va a aplicar Ya Porque no hay fenotipo dominante Así que El F1 Tengo un tercer fenotipo Nada más Es la única diferencia Ya Lo demás es tal cual Mende La única diferencia Es que no hay acá Alelo dominante Ya ¿Qué más menciono aquí? No se expresa El fenotipo De los progenitores Y efectivamente Aquí ya no voy a ver Ni rojo Ni blanco Veo el tercer fenotipo Esto es lo que hemos visto Los alelos tienen la misma dominancia Por eso que no hay Ni dominados Ni recesivos Ni dominantes Entonces la pregunta es igual Y si ya tengo mi F1 ¿Qué pasó con el rojo Y el blanco? Desaparecieron Así que tengo que hacer Un cruce Entre F1 F1 por F1 Significa Heterocigoto Y cada uno va a ser Un alelo O un gameto Este CR Está aquí Este CW Está acá Y vuelvo Voy al otro lado Este CR Está acá Un gameto Este CW Está aquí Otro gameto Cuando hago ese cruce Chicos De F1 Por F1 Voy a obtener F2 Y el resultado Pues va a ser El que vamos a ver CR Con CR Vamos a subir un poco Acá está CR Con CR Me va a dar Homo cigoto Porque es el mismo alelo Y me va a manifestar Se va a manifestar La flor De color rojo CR Con CW Heterocigoto Heterocigoto Significa Rosado CR Con CW Heterocigoto Heterocigoto Significa Rosado CW Con CW Homo cigoto Blanco Ya Homo cigoto Blanco Aquí no digo Homo cigoto Dominante Homo cigoto Recesivo Simplemente van a ser Homo cigoto Pero con su cualidad Rojo o blanco De esto voy a obtener Lo siguiente Fenotípicamente Es decir Lo que se va a ver Una flor roja En proporción Una flor roja Dos rosados Y uno blanco Esto es en proporción Es decir De esto Un cuarto Van a ser rojo Un medio Es decir Dos cuartos Van a ser rosados Y un cuarto blanco Esta proporción Chicos Fenotípicamente Va a ser igual A la proporción Genotípica Tengo Uno Homo cigoto CRCR Tengo Aquí tengo Uno CRW Y dos CRW Significa Genotípicamente También va a ser Uno Homo cigoto Para rojo Dos Heterosigoto Y uno Homo cigoto Para blanco Ya ¿Qué decía La segunda ley De Mendel Que por segregación Va a aparecer El carácter Que había desaparecido En F1 En F1 Chicos Aquí No teníamos Ni rojo Ni blanco Y en F2 Vuelven a aparecer Eso es lo que me dice La segunda ley De Mendel Lo cual es cierto Por segregación Se separan Los alelos Y se vuelven a juntar De manera De manera De homocigotos Nuevamente Aparece Este carácter ¿Ya? Aparecen entonces Por segregación Los carácteres Que habían desaparecido En F1 Entonces De esta forma Chicos Yo puedo saber Si es homocigoto Para rojo Homocigoto Para blanco O es heterocigoto Porque hay un tercer Fenotipo Esa es la única diferencia Este En este caso Chicos Es dominancia Incompleta ¿Ya? Ahora existe Algo similar A esto Que se llama Codominancia Codominancia ¿Y en qué se diferencia? ¿En qué se parece A la dominancia completa? Que cuando cruce Dos flores Dos flores De diferentes colores Y yo tenga la certeza De que son Líneas puras Es decir Estoy seguro Que esta es una Línea pura Rosada Y esta es una Línea pura Blanca Cuando las cruce Es decir Progenitores Voy a obtener Mi F1 Y en este F1 Chicos Voy a obtener Flores Que van a tener Partes Manchas Rosadas Y manchas Blancas ¿Y qué está pasando Aquí jóvenes? Ambas partes De los progenitores Ambas características Ambos alelos Se van a expresar Por eso se le llama Codominancia Ambos Se van a manifestar Rojo por un lado O rosado por un lado Y blanco por el otro Y se van a manifestar De casi manera Equitativa Esa es una Codominancia Muy distinto A la dominancia Incompleta Muy distinto A la dominancia Incompleta En la dominancia Incompleta Teníamos Pues no era Ni rojo Ni blanco Era un Fenotipo Nuevo Aquí también Es un fenotipo Nuevo Pero si vemos Porción de rosado Y porción de blanco Por eso le llamamos Codominancia Entonces como ambos Se van a expresar Tampoco lo puedo representar Con letra minúscula O letra mayúscula Ambas Ambos alelos Tienen que ser Con el mismo tipo de letra Mayúscula Y sobre ellas Un superíndice En este caso A Con una R de rosado Y el otro A con una B de blanco El F1 Que va a ser Híbrido Es decir AR y AB Primera ley de Mende El principio De la uniformidad La F1 Todos van a ser Iguales ¿No? La excepción Y van a tener El fenotipo Del dominante En este caso Como ambos Tienen la misma jerarquía No va a ser Ni rosado Ni blanco Esa es la excepción ¿Ya? Pero todos van a ser Iguales entre sí A este también Le llamamos Un tercer fenotipo ¿Ya? Híbrido Tercer fenotipo El híbrido Tiene su Tercer fenotipo A este individuo También le vamos A obtener su F2 ¿No? Antes de avanzar Este es lo que vemos En el caso De algunos animales Incluso es una vaca De pelaje rojo Con una Bueno, una vaca No, una res En realidad Puede ser Vaca O puede ser El toro O acabo de ser Viceversa Pelaje rojo Con pelaje blanco Vas a obtener Un individuo Que se llama Ruano Que es rojo Con blanco Expresa Un carácter De un progenitor Y el del otro Rojo con blanco Ese viene a ser Codominancia Codominancia Entonces Este acá Sería F1 F1 ¿Y qué pasa Si cruzo F1 Con F1 Para obtener F2 Voy a obtener Lo siguiente Para la flor Rosado El gameto rosado El gameto blanco Al otro lado Gameto rosado Gameto blanco Voy a obtener Homocigoto Para rosado Heterocigoto Para el tercer fenotipo Es decir Rosado con manchas blancas Y homocigoto Para blanco Aquí vamos a obtener Lo mismo que en el anterior caso 1 2 1 Fenotipo 1 rosado 2 rosados con blancos Y 1 blanco Fenotipo 1 homocigoto Para rosado Van a haber 2 individuos O un 50% O la mitad Rosado con blanco Y a haber Un 25% Que van a ser Blancos Homocigotos Ya Segunda ley de Mendel Aparece en los caracteres Que habían desaparecido En la F1 ¿No? ¿Por qué? Porque los alelos Se segregan Se separan Para formar gametos Y cuando los gametos De los mismos alelos Con el mismo alelo Se unen Este se va a expresar Eso es lo que dice Entonces se aplica Mendel ¿No? Solo que vamos a tener Unas proporciones Pues En el caso de acá Fenotipo y genotipo Va a ser 1, 2, 1 Luego tenemos Jóvenes El sistema sanguíneo O ABO A eso también le llamamos Alelos Múltiples ¿Ya? ¿Por qué decimos Alelos múltiples? Porque Hasta Esta diapositiva Solamente Por cada gen Teníamos Dos opciones Dos opciones Rosado blanco En caso de la flor Rojo blanco En el anterior Incompleto Teníamos En el caso de las semillas De la arveja Amarillo Verde Liso rugoso Alto bajo ¿Ya? Dos opciones Dos tipos de alelos Por gen Dos tipos de alelos Por gen Aquí ya no va a ser Así Aquí va a haber Más de dos alelos Más de dos alelos ¿Ya? Tenemos para el grupo A La sangre tipo A Por ejemplo Este alelo I mayúscula Con una A Es la representación Del alelo Para el tipo A Para el tipo B Es el siguiente Una I mayúscula Con una B El alelo Para el grupo O Es así Una I minúscula Una I minúscula Esos son los alelos El grupo A B Chicos Tiene Alelo para A Y alelo para B Se llama A B Se llama A B Chicos Porque aquí Vamos a tener Lo que se llama Una co-dominancia El A B Es una co-dominancia Entonces ¿Por qué existen Los grupos sanguíneos A B A B O El famoso sistema A B O sistema A B Cero Resulta que Estos antígenos Lo que se encuentra En la superficie De los eritrocitos O glóbulos rojos ¿Ya? Forman parte Del glucocálix Glucocálix El glucocálix Chicos El glucocálix Viene a ser La envoltura celular La envoltura celular ¿Ya? Entonces Van a tener Lo que se llaman Antígenos Específicos Antígenos Específicos ¿Ya? Por ejemplo La sangre De tipo A Tiene Antígeno A La sangre De tipo B Tiene antígeno B Son diferentes La sangre De tipo O Chicos No tiene Ningún antígeno Como no tiene Ningún antígeno Le decíamos En su inicio Fue llamado Cero Porque no tiene Ningún antígeno Pero que Para que vaya bien Con este sistema Le dijeron Le hicieron Poner el tipo O ¿Ya? Pero es cero Porque no tiene Ningún antígeno En cambio El tipo B Tiene antígeno B Disculpen El grupo AB Tiene antígeno B Y antígeno A ¿Ya? Porque hay una codominancia Ambos se van a manifestar En el caso del grupo A Como tiene antígeno A Va a tener Anticuerpos Anticuerpos Anti-B Van a reconocer Los antígenos B Estos de acá En cambio El grupo B Que tiene antígenos B Van a tener Anticuerpos Anti-A Van a reconocer Estos anticuerpos Los antígenos Del grupo sanguíneo A Como el grupo AB Tiene ambos antígenos No va a tener Ningún anticuerpo Porque si tuviera Un anti-A Se va a reconocer El de acá Si tuviera un anti-B Se va a reconocer El de acá Y los anticuerpos Lo que hacen Es neutralizar A la célula Que tiene un antígeno En cambio El grupo sanguíneo O O cero Como no tiene Ni un antígeno Lo que si va a tener Va a ser anticuerpos Tanto A Y B ¿Ya? Esto influye bastante En lo que llamamos Pues Donadores Receptores De sangre ¿Ya? Donadores O receptores De sangre Más o menos Tiene que ver Con esto de acá En el caso De los individuos Que son Grupo sanguíneo O Fenotipo O Fenotipo O Van a tener El genotipo Homocigoto Recesivo Homocigoto Recesivo Entonces Todos los que son De sangre Tipo O Van a ser Homocigotos Recesivos Este va a ser Su genotipo Los que son Del grupo sanguíneo A B Van a tener El siguiente genotipo El siguiente genotipo Este de acá No hay más Entonces En el caso De A B Y O Su genotipo Es fácil De entenderlo O reconocerlo Si yo conozco El fenotipo Yo ya sé Cuál es su Genotipo Pero en el caso De A Y B Tengo Dos posibles Dos posibles Genotipos Homocigoto Dominante Para el A Con respecto A lo O heterocigoto Y en el caso Del grupo sanguíneo B Homocigoto Dominante Para el B Con respecto A lo Homocigoto Dominante Para el B Con respecto A lo O heterocigoto Ya Ese va a ser La El genotipo De estos Entonces Si ustedes Dicen Yo soy tipo A Puede ser Cualquiera De ellos Dos Yo soy tipo B Puede ser Cualquiera De estos Dos Pero si me Dices Soy de tipo O Este de acá Sería tu Genotipo Este de acá Si me dices Soy de tipo AB Este sería Tu genotipo Ya Eso es más que nada Para Allá pues Bueno Ahora en la Actualidad no Antes Para hacer las pruebas De paternidad Servía bastante Antes que existe el ADN Se utilizaba como prueba De paternidad El tipo de sangre El tipo de sangre Entonces chicos Acá en alelos múltiples Lo que vemos es La presencia de tres alelos El alelo A El alelo B Y el alelo O Y también vemos Lo que es la Codominancia Codominancia Ya Entre alelo A Con respecto al alelo O Es genética Mendeliana Es decir Hay alelo dominante Alelo recesivo Igual va a ser Entre el B Y el O Alelo dominante Alelo recesivo Entre los alelos A y B Hay codominancia Codominancia ¿No? Porque este individuo Va a tener antígenos B Y antígenos A ¿Ya? Esa es la Vamos a sacar Después de lo que hemos visto En genética Sus Sus aplicaciones No Sus variantes ¿No? O Que se vean reflejados Pues ya en En el día a día De nuestro De lo cotidiano Que vemos nosotros Con respecto a Tipos de sangre Existe También en la sangre Otro sistema El RH De repente Ustedes han escuchado Yo soy O positivo A negativo B positivo AB negativo Eso tiene que ver Chicos Con el sistema RH ¿No? Eh El RH La presencia Del antígeno RH Quienes tienen Antígeno RH En sus En sus Glóbulos rojos Van a tener Terminar siendo RH positivos Y quienes no tienen Antígenos Se llaman RH negativos Es normal Haber individuos Que van a ser RH positivos Y RH negativos Los que son RH positivos ¿Ya? Su fenotipo Es RH positivo Su genotipo Puede ser esto Homocigoto Dominante O Heterocigoto Los que son RH negativo Es decir Los que no tienen Antígenos Su genotipo Es este de acá Homocigoto Recesivo Homocigoto Recesivo Entonces Si una persona Dice Yo soy RH negativo Su genotipo Es este Homocigoto Recesivo Hasta ahí No hay problemas Pero con el RH Hay un pequeño inconveniente Sobre todo En las mujeres Que son RH negativo ¿Ya? Si una mujer Es RH negativo Significa Que en su cuerpo Como ella no tiene El antígeno Anti-D Que es del RH Como no tiene El antígeno Entonces Lo que ella Si va a tener Va a ser Anticuerpos Anticuerpos Contra el RH O el antígeno De Eso es lo que Tiene una mujer Que es RH Negativo Entonces Si una mujer Es RH Negativo Y su pareja Es RH Positivo Y para Colmo Es homocigoto Entonces Su hijo Su hijo Va a ser RH Positivo Porque este Va a ser Un homocigoto Dominante RH Negativo Es homocigoto Recesivo Primera ley De Mendel Dos líneas Puras Dos líneas Puras El 100% Van a ser Idénticos Entre sí E iguales Al carácter Dominante En este caso Al RH Positivo El hijo Va a ser RH Positivo Esto que va a causar La mamá Va a reconocer La sangre Tipo RH Positivo En su cuerpo Y va a producir Anticuerpos Para eliminar En este caso A su hijo Para eliminarlo A ese proceso Se le llama Eritroblastosis Fetal En el primer embarazo A veces No es tan serio Porque recién Reconoce O interioriza El antígeno Para formar Anticuerpos Así que el hijo Puede nacer Casi sin mucho Problema En el segundo Embarazo La mujer Ya tiene Anticuerpos Contra el RH Positivo Y ni bien Llega Una sangre De RH Positivo Lo va a eliminar Entonces Si se forma Un niño Con RH Positivo Dentro de ella Va a ser Suprimido Lo que puede Producir Lo siguiente Hidropecia fetal Hígado hinchado Hinchazón abdominal Entonces Ese es el problema Cuando la pareja En este caso La mujer Es RH negativo Y el esposo Es RH positivo Va a haber Un rechazo De la mamá Al hijo Bien chicos Hasta aquí Tienen alguna Pregunta Bien jóvenes Hasta ahí Viene a ser Genética No mendeliana Genética No mendeliana Que es casi Similar Se mantiene En la proporción A mendel Con respecto Al RH Esto de acá Es tal cual Genética mendeliana Al hilo dominante Al hilo recesivo Es tal cual Una genética mendeliana Solamente Que lo relacionamos Con la sangre Porque siempre Siempre lo relacionamos A positivo B negativo A B positivo O negativo Por eso Pero Eso acá Viene a ser tal cual Una genética mendeliana Al hilo dominante Al hilo recesivo Esto Siempre Hasta acá Se aplica Cuando los genes Se encuentran En los Autosomas Al inicio Al inicio De la clase Les hablé sobre esto Vamos a tratar un poco Un poco Un poquito nada más Del par Uno Al par Veintidós Se le va a denominar Autosomas En la mayoría De los casos Se va a aplicar ahí Genética mendeliana O también La no mendeliana De acuerdo a lo que me indique Ya En los autosomas Pero en el par Veintitrés Es Otro funcionamiento Ya En este caso Se le llama Los cromosomas sexuales Del par Veintitrés Ya Los cromosomas sexuales Cromos Ya Que tienen que ver Con el par Veintitrés Tiene otro Mecanismo Ya Tiene otro Mecanismo Y es lo que vamos A ver ahora Ya Desde par Uno a veintidós Vienen a ser autosomas Puede ser genética Mendeliana O La no Mendeliana Dominaria Incompleta Codominancia Alelos múltiples Ya Pero en el par Veintitrés O en otros organismos En los cromosomas sexuales Van a tener Otro mecanismo Otro mecanismo A eso le vamos a llamar Herencia Ligada al sexo Es decir Va a haber Un mecanismo Dependiendo Tu género Si es que eres XX Mujer Biológicamente O si eres XY Hombre O macho Biológicamente Ya Vamos a tener ahí Unas interacciones Por ejemplo Acá tengo A los dos cromosomas XY Cromosomas sexuales O A los homas Vamos a tener En ambos cromosomas Una región Homóloga Vamos a poner acá Entre comillas Homóloga Es Pseudo autosómica Es decir Van a tener Los mismos Alelos Ya Eso se llaman Regiones homólogas Primaria y secundaria Hay unos alelos Que van a compartir Pero vamos a tener La región diferencial Es decir En la región diferencial Jóvenes Vamos a tener acá En el cromosoma Y Genes exclusivos Del I Los que van a estar Solamente En el hombre Y ahí podemos tener Genes Vamos a poner acá Normales Como también Genes defectuosos Si es que tenemos Genes defectuosos Se pueden Expresar o manifestar Como una Hipertricosis Significa Exceso de vellosidad En el cuerpo En este caso Dice auricular Demasiado vello En la oreja También podemos Tener ahí Lo que se llama La sindactilia Sindactilia Cuando los dedos Están pegados Esos Vienen a ser Cromosomas defectuosos Que se van a encontrar En el cromosoma Y ¿No? Y luego tenemos El cromosoma X También va a tener Sus cromosomas O sus alelos O sus genes Propios Propios De la región X Y si es que Ahí tenemos Alelos defectuosos Se pueden presentar Los siguientes casos Hemofilia Daltonismo Son alelos defectuosos Distrofia muscular De Dachne Ictiosis Es cuando la piel Se escama Y la Agama Globulinemia ¿Ya? Entonces jóvenes En el cromosoma X Se van a encontrar Determinados Alelos Propios del X Y en el cromosoma Y Determinados alelos Propios del Y ¿Por qué se hace Mención a esto? Porque dependiendo Lo malo que recibas En estos cromosomas O que portes Se lo puedes heredar A tu descendencia Y dentro de los géneros Va a haber un género Que va a ser más Susceptible Más susceptible Que otros ¿Ya? Un poco para entender Esto Cómo funciona La genética Del sexo No Entendemos lo siguiente Un varón Un varón Va a tener La siguiente Constitución genética Un cromosoma X Y un cromosoma Y Una mujer Va a tener La siguiente Constitución genética Un cromosoma X Y otro cromosoma X Aquí hacemos El famoso Cuadro de Pune ¿Ya? Y con respecto Al varón Vamos a producir Dos tipos de gametos Los gametos Que lleven El cromosoma X Y los que lleven El Y Y en la mujer Solamente Un tipo de gameto X Y X ¿Ya? Y lo que vamos a hacer Así es simplemente Lo que hemos venido Haciendo todo el rato Interaccionar X con X Tendría aquí Una mujer X con X Aquí tendría Otra mujer Otra mujer X con Y Aquí obtendría Un varón X con Y Aquí obtendría Un varón Si contamos Jóvenes De los cuatro Posibles resultados ¿No? Dos van a ser mujeres Dos cuartos Van a ser mujeres Que significa 50% De probabilidad Que tengas Una hija mujer Si contamos Los varones Van a ser también Dos de cuatro Dos cuartos Lo que significa Que para que sea varón También hay un 50% De probabilidad Y eso se va a aplicar Chicos Para todos los animales Que tengan reproducción sexual ¿Ya? Vamos a tener 50-50 Por eso jóvenes Cuando ustedes Revisan La población La población De cualquier país Entre hombres Y mujeres Siempre les va a dar Pues No exactamente 50% 49.5% 50.5% Por ahí 50.8% 49.2% Que estadísticamente Significa 50-50 ¿Ya? Está dentro De la estadística Que es 50% 50% Dicho esto Jóvenes Ya entendiendo Un poco Cómo funciona La genética Del sexo Vamos a entrar A ver un poco Los trastornos Ligados Ligados Así se llama Al cromosoma X Cromosoma X ¿Ya? Y aquí vamos A tener Este caso Tengo un hombre El padre Que es no afectado Significa que es sano En su cromosoma X Del hombre Tengo el alelo Dominante Significa que es El alelo sano Tengo a la madre Que es Es Vamos a poner acá No es sana Le vamos a decir Que es portadora ¿Ya? Portadora La mujer Significa portadora Porque va a tener Un alelo Dominante Que es el sano Y un alelo Recesivo En el cromosoma X Que es el enfermo No El que es defectuoso Como lleva ese alelo Defectuoso Le decimos que es portadora La mujer La mamá En este caso Fenotípicamente Fenotípicamente Es sana ¿Ya? Fenotípicamente Es sana Pero Genotípicamente Es portadora ¿Qué va a pasar? En el caso del varón Va a dar A sus hijas Su cromosoma X ¿Ya? El padre Va a dar a sus hijas El cromosoma X En este caso Acá tengo una hija Y aquí tengo la otra Este X Va a ser de papá Este X De papá ¿Ya? A sus hijos Le va a dar El cromosoma Y Y Y No le puede dar X Porque si no Sería hija ¿Ya? Le va a dar El cromosoma Y A sus hijos Y el cromosoma X A sus hijas Eso es lo que va a hacer El varón La mamá Va a dar De estos dos Alelos que tiene Por probabilidad No quiere decir que sí o sí va a ser así Sino que es por probabilidad Probablemente ¿Ya? De sus hijos varones Uno de ellos reciba El alelo sano Y otro reciba El alelo defectuoso De sus hijos varones De sus hijas mujeres va a ser lo mismo Una de ellas va a recibir El alelo sano Y la otra El alelo defectuoso Dándome este resultado De las posibles interacciones con sus hijos ¿Ya? Cuando el papá es sano Y la mamá es portadora De sus hijos varones La mitad van a ser sanos De los varones Y la otra mitad van a ser enfermos O afectados En las hijas mujeres De las hijas mujeres La mitad van a ser sanas Y la otra mitad Van a ser portadoras Fenotípicamente Fenotípicamente sanas Pero portadoras ¿No? Eso es lo que va a pasar Entonces Cuando sucede esto chicos Cuando la mamá es portadora La mamá Probablemente La mitad de sus hijos varones Manifiesten una enfermedad genética ¿Ya? Probablemente No es del 100% Es probablemente Así como que probablemente Esta pareja pueda tener 20 hijos varones Es una exageración Pero digamos ¿No? Puede tener 20 hijos varones Probablemente Ni uno salga afectado Porque cada hijo Que va a obtener Cada hijo varón Tiene un 50% de probabilidad En la primera Salió sano En la segunda Puede salir sano Puede salir enfermo Y le salió sano En la segunda También le puede salir sano O enfermo Y por probabilidad Le sale sano ¿Ya chicos? Así funciona esto De las probabilidades No quiere decir que Si esta pareja Tiene 4 hijos 2 varones Y 2 mujeres Necesariamente Se va a cumplir Esto ¿Ya? Sino que es por probabilidad Probablemente Sean sanos O probablemente Sean enfermos Cuando se juntan Todas las poblaciones Ya Esas probabilidades Poco a poco Van encasillándose En esta proporción Que les he mostrado ¿Ya? Eso es cuando está Ligado al cromosoma X ¿Ya chicos? Cromosoma X Viene a ser esto El sano X Y la N de sano Portadora X N mayúscula de sana Y X N minúscula de El alelo alterado ¿Ya? En el varón Hay dos tipos Se llama Emicigotos Chicos Emicigotos ¿Por qué? X E Y En cambio La mujer es Homo sigoto X ¿Por qué es importante Conocer esto? Ya les mencioné En este caso Jóvenes Los más vulnerables Son siempre Los varones ¿Ya? Cuando está Ligado al cromosoma X Creo que acá Decía No la siguen ¿Ya? Por ejemplo El daltonismo Es una alteración Recesiva Ligada Al cromosoma X Que afecta La capacidad De distinguir Principalmente Los colores Rojo y verde Las personas Que tienen Daltonismo No diferencian Entre rojo Y verde Chicos ¿Ya? Bueno Que si ellos Sacan su licencia De conducir Se No obedecen El semáforo Dicen No Pensé que era verde Y era rojo Porque Lo van a ver Muy similar De hecho Eso fue el motivo Por el cual En un momento La mayoría De semáforos La luz verde Más parecía azul Más parecía azul Para que puedan diferenciar Hay varios tipos De daltonismo Dependiendo en donde Es el receptor Que tiene el problema ¿No? Si es de color verde El color rojo El color azul Hay pruebas Hay pruebas Para detectar Detectar El daltonismo Dicho sea de paso Vamos a adicionar Algo más Afecta aproximadamente Al 8% De los hombres Y solamente Al 5% De las mujeres ¿Qué quiere decir jóvenes? De los varones Si se juntan 100 varones 100 varones No En edades similares De esos 100 8 van a tener Daltonismo Que viene a ser Muy alto Es muy alto Muy alto el número ¿Ya? En cambio Si juntamos 200 mujeres 200 mujeres Una va a tener Daltonismo Es muy bajo En comparación Del hombre ¿Ya? Simplificamos ¿No? De 100 8 De 50 Van a ser 4 Y de 25 Van a ser 2 ¿No? De 25 hombres 2 van a tener Daltonismo En cambio De 200 mujeres Una va a tener Daltonismo ¿Por qué? El cromosoma X Como el varón Solamente tiene Un cromosoma X Si te tocó El El alelo Alterado Vas a tener Sí o sí Daltonismo O la enfermedad Que O el alelo Defectuoso Que tengan En ese lado El alelo Alterado En este caso ¿Ya? El daltonismo Se detecta Con las cartas De Ishihara Que viene a ser Pues Un cuadernillo Que tiene Más de 38 Lámites en sí Ustedes van a ver Imágenes como estas Y van a poder Van a tener que decir Qué número Qué imagen Qué letra Están viendo En cada círculo Dependiendo De lo que digas Van a detectar Qué tipo De daltonismo Vas a tener No La deuteranopia La deuteranopia La protanopia La tritanopia Dependiendo de eso Te van a diagnosticar Si los ves Todos normal Perfecto Tu visión Es excelente Claro Esto también incluye Ya Eduardo A ver Mendeliano Solamente va a ser Dominancia completa La no-mendeliana O post-mendeliana Viene a ser Co-dominancia Dominancia Incompleta Alelos múltiples Y se trata Como un punto aparte Pero también viene a ser Ya post-mendeliana La genética sexual Ya Genética sexual O genética Decimos pues Genes, cromosomas y sexo No el término en sí En este caso Ya estamos hablando De los cromosomas sexuales El X e Y Esto no lo vio Mendel Por eso que también Es considerado parte De la no-mendeliana Ya Eduardo Entonces Este Se utiliza Las cartas de Ishihara Es un cuadernillo Como les digo Van a distinguir los colores Y las formas O los números Por ejemplo Ustedes pueden estar viendo Ahí números Letras Si gustan Pueden escribir Que es lo que están viendo En cada cuadro Sin temor Sin temor No ven nada Me voy a ampliar un poco Para que vean mejor Acá ¿Qué ven? En el tercer cuadro Que ven Ya Ya no se preocupen Esto Mencionamos el daltonismo Porque está ligado al sexo Otro Otra enfermedad Otra alteración En el cromosoma X Que se encuentra Es la hemofilia Como dice acá chicos Es una enfermedad Recesiva Recesiva Ligada al cromosoma X ¿Qué significa? Como la mujer es XX Y es recesivo El alero normal Será una H mayúscula Y el alero recesivo Una H minúscula La mujer tiene que ser Doble O sea tiene que ser Homo cigoto recesivo Para tener hemofilia Pero en el caso del varón Si le toca Este cromosoma X El varón va a tener Hemofilia Si o si ¿Ya? ¿En qué consiste la hemofilia? La hemofilia Me impide Desarrollar La coagulación La coagulación Forma O está Formada Por una cascada Una cascada Es decir Una reacción Es en cadena Esto es una cascada De reacciones Y si tuviera Y si tuviera alguna alteración En esta cascada No completaría La coagulación En este caso Hay varios factores Por ejemplo El factor 8 Y el factor 9 De la coagulación Se ven afectados Por la hemofilia Como no se desata El factor 8 Y el factor 9 No va a coagular Ellos lo que van a hacer Al final de la coagulación Es liberar Convertir El fibrinógeno En fibrina La protrombina En trombina Y formar pues Este El coagulo Como ellos nunca Se van a producir El coagulo Nunca se va a formar Y la sangre Siempre va a salir Nunca va a cerrar la herida Lo que va a provocar El desangramiento De la persona Que tiene hemofilia Sea hombre o mujer Una vez que tenga la hemofilia Va a suceder lo mismo Solo que En el hombre Basta que le tocó Este cromosoma Para tener hemofilia En cambio La mujer tiene que tener Los dos Así que la probabilidad Es mucho mayor Menos de los ocho De que tenga Tanto es así Que la hemofilia Se logró evidenciar En las familias reales No Familias reales No Todo a partir de La reina Victoria De Inglaterra 1819 En 1901 Esta señora Era portadora De la hemofilia Y llegó a tener Hijas Como Alice ¿Ya? Esta Su hija Eh Dio origen Al linaje En este caso De la familia real rusa En las cuales Eh Su único hijo varón De Nicolás Segundo De Rusia Tenía Hemofilia Por lo tanto Se murió ¿No? Y ahí nace Pues esta chica Anastasia Que era portadora También de la hemofilia ¿No? Y es La evidencia De como vemos Los casos de hemofilia En Una familia importante ¿No? Que son las familias reales ¿Por qué se daban En este caso La hemofilia En estas familias? Porque era tan frecuente Porque ellos se unían Pues entre primos Tíos Hermanos Había una gran afinidad Y eso hacía Que las enfermedades Genéticas Aumenten Su probabilidad De manifestarse ¿Ya? Ese es solamente Un ejemplo De la importancia Y lo que puede causar Eh Un cromosoma X Portando el alelo De la hemofilia ¿No? Acá como vemos Acá voy a ampliar esto Un poquito Antes de Ya terminar Aquí tenemos Pues El padre Que es sano Pues se representa Acá La X Con el H Mayúscula La madre Que es portadora Es decir Es sana Ella fenotípicamente sana Pero porta El alelo De la hemofilia Aquí está Con una H Minúscula Cuando se interactúa H Mayúscula Con H Mayúscula Va a tener Una hija Sana H Mayúscula Con Y Un hijo Sano No tienen ellos Nada de Nada de Hemofilia H Minúscula X H Minúscula Con X H mayúscula Vamos a obtener Un heterocigoto Esta hija Es sana Pero es portadora Igual que su madre H Minúscula X H Minúscula Con Y Va a ser un varón Pero va a tener Hemofilia Ya Tiene Hemofilia Entonces en el caso De los varones De los varones La mitad Tienen una probabilidad De ser Hemofílicos En el caso de varones En el caso de mujeres La mitad Tiene probabilidad De ser Portadora Portadora Así se manifiesta La hemofilia Ya para terminar Vamos a Vamos a Esto es con respecto A la hemofilia Ahí quedamos Ahí quedamos Ya Tenemos la herencia Ligada al cromosoma X A esto también Nosotros le decimos Restricta Restricta Ya Al cromosoma X ¿Por qué? Al cromosoma Y Disculpa ¿Por qué El mismo Restricta? Porque solamente Se va a pasar De padre A hijo Varón Es decir Digamos De sus compañeros Varones Uno de ellos Es así Tiene hipertricosis Corporal O en el rostro O en la oreja Definitivamente Su papá También tiene Hipertricosis Y ese compañero Cuando tenga Sus hijos Varones También van a tener Hipertricosis Porque ese alelo Se encuentra En el cromosoma Y Sus hijas No lo van a tener Para nada Ni lo van a portar Porque las chicas O las mujeres No portan El cromosoma X No tienen Ellos ¿Ya? Igual es la sindactilia Si uno de sus compañeros Pues tiene Los dedos pegados ¿No? Es probable No es probable Es seguro Que le pregunte A su papá ¿También tienes los dedos pegados? Y te va a decir Sí, acá tengo mis dedos pegados Ah, ya Qué bien Entonces yo cuando tenga Mis hijos varones También van a tener Sus dedos pegados Por eso se llama Restricta al cromosoma Y Solamente la van a padecer Los varones ¿Ya chicos? Pues se llama Restricta al cromosoma Y Bueno Mutaciones Esto ya se los dejo Para que ustedes lean ¿No? Mutaciones puntuales Pues en el ADN Van a haber Un diferente tipo De Alteraciones Cambios Lo que va a originar Pues que Que tengamos Efectos ¿Ya? Estas mutaciones Van a manifestarse ¿No? Como lo que vemos acá Que nazcan con los dedos Separados Que haya Albinismo Que no haya Pelaje Que las flores Cambien de colores Le llamamos Estos variegados Es decir Mitad Mitad De forma Simultánea ¿No? En que haya Excedente De endosperma En el caso del fruto Son mutaciones ¿No? Estas van a ser Una de las causas ¿No? De esto También vamos a tener Alteraciones En el número de cromosomas A esas alteraciones Se les llama Aneuploidías Aneuploidías A significa Sin Sin La cantidad Necesaria De cromosomas ¿No? Es decir Por ejemplo Nosotros tenemos 46 cromosomas Pero si recibimos Un cromosoma extra Significa que es una trisomía En este caso sexual ¿Por qué? Tiene un cromosoma X extra Tiene un cromosoma X extra Tiene un cromosoma Y Y ¿Ya? Eso ya se lo voy a dejar Para que leamos ustedes Igual tenemos Monosomías Le falta un cromosoma Trisomías En este caso Somáticas En el Par 21 Trisonomía O síndrome de Down Síndrome de Edwards Síndrome de Patau Alteraciones Es decir Un cromosoma Pierde una porción Se le llaman Pues Una monosomía Pero parcial Ya parcial ¿No? Acá tenemos Los síndromes Su expresión ¿A quién afecta? ¿Varón o mujer? La incidencia Y vamos Les voy a responder Las preguntas Ya chicos Ya para que vayan A descansar ¿No? La número 1 Va a ser la A La número 2 La E La número 3 La B La número 4 La B La número 5 Viene a ser la B La número 6 También es la B La número 7 Es la A La número 8 La B La número 9 La D La 10 Es la D Vayan copiando chicos ¿Ya? La 10 Es la D Continuamos La 11 Es la D La 12 Es la B La 13 La 13 Es la D La 14 Es la C La 14 La 15 La A La 15 La 16 La C La 16 La B La 18 La C La 19 La A 20 La C 21 La E 22 La E Vayan copiando jóvenes 22 La E 23 La D 23 24 La D 25 La C 26 La E 27 La C 28 La E 29 La C 30 La C 31 La C 32 La B 32 La B 33 La C 34 La D La D La D La 35 35 Es la C 36 36 Es la No, espérate La 36 Es la Este es la Este representa un individuo con cada tipo de 47 Este de acá es Klinefelter Los tipos de estallantes Y poco de la misma La 36 es la D, chicos Ya La 36 es la D 37 ¿Dónde estás? En el daltonismo ¿Dónde estás? En el daltonismo 37 es la D 38 38 Es la D Sí, 38 Es la D 39 Es la C Y 40 Es la E ¿Ya? 40 Es la E Bien, chicos Eso es todo por hoy La próxima semana Nos toca Replicación Transcripción Y traducción Lo que viene a ser El dogma De la biología molecular ¿Ya, jóvenes? Eso ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima semana Un gusto Que tengan un buen fin de semana Descansen Vamos a dejar de compartir Y vamos a Finir Finir Sá Finir Finir